En vez de decir hola o buenos días o buenas tardes, lo que según el momento del clima diga, dice eso de ¿qué tal? Bueno, no, a mí me parece peor, buenas. ¿Buenas? ¿Por qué? O sea, el concepto buenas... Pero no te mojas ahí. No, no, pero el concepto buenas, ¿qué quiere decir con eso? Buenas. ¿Buenas qué? Buenas. Bueno, buenas qué. O sea, estamos hablando... Pero no es peor que tal. Estás interlocutando conmigo y dices buenas, mírame a los ojos y dime buenos días, buenas tardes, lo que sea. Te reviento, buenas te reviento. A mí cuando me dicen ¿qué tal? Digo, ¿qué tal tú? El peor de todos es Rodrigo, porque cuando entra a los sitios hace como Julio Iglesias, dice ¡hey! ¡Comienza! ¡Todopoderoso! ¡Ay, qué bonito veros! ¡Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica! ¡Bienvenidos al nuevo Todopoderoso! ¡Viva! ¡Al nuevo, dices! ¡Oh, que ya suenan las personas! ¡Suenan las personas! ¡Hoy está con nosotros, Rodrigo Cortés! ¡Olé! ¡Juan Gómez Jurado! ¡Sí! ¡Y nada más y nada menos que Javier Cansado! ¡Y Arturo González Campos! ¡Eso! ¡Ay, qué maravilla, de verdad! Nos parece... ¡Escuchad ruido! A ver, esto es el inicio de la octava temporada de Todopoderosos, algo que nadie nunca creyó posible. Ni siquiera... Yo no, yo no. Yo no daba un duro. Nadie, nadie daba un duro. Pero... Bueno, daba duros el Espacio Fundación Telefónica, por eso seguimos. ¿Llevamos ocho aquí? Ocho años. Es más... ¿Tú siete, Javi? No, tú siete, Javi. Que tú eres el nuevo. Pero en Telefónica... Yo no, de verdad. Bueno, no voy a decir nada. Pero escucha, llevamos... Javi es el becario. ¿Llevamos siete años aquí en este recinto? Sí, señora. Sí, sí, sí. Aquí. Aquí. ¿Se te ha hecho largo? Empecé siendo un chavalito. Era un crío. Es más... Era un crío y no había hecho nada. No le conocía a nadie. Era un tío que empezó de cero. Si me hubieran dicho hace ocho años... Sí. ...que íbamos a seguir aquí, lo hubiera tomado como una muestra inapelable, de fracaso. Pues puedes tomártelo así, Rodrigo. Y aquí seguimos fracasando una vez más. Creo que, además, sinceramente, honestamente, no sé qué os parece a vosotros. Creo que con el tema que hemos elegido para hoy... Estaba hablando yo, ¿vale? Estamos haciendo un camino al fracaso. ¡Qué eufemismo! ¡Hemos! Bueno, hemos. Vamos a ver. Cuando digo hemos, digo Rodrigo. El Rodrigo mayestático. El tema es que no había acabado. Yo digo que incluso, aun ser en la presentación de la octava temporada, ¿no te parece que has venido como muy sobreexcitado? Sí, vengo un poquito arriba. Te lo digo porque a lo largo del programa... Me pasa con los cafeles. ...sería bueno que respiraras intensamente. ¿Queréis que me calme? Un poco. Vale. Oye... El tema de hoy es árido. Yo creo que vamos a acabar todos dormidos. O sea, que no te preocupes por eso, ¿vale? Eh, Juan, perdona, ahora que te miro y esos hombritos, ¿dónde han salido? Vaya hombritos que te has traído. Ay, por favor. Vaya hombritos. Oh, 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 oh. Es verdad, Juan, que bien, eh. Juan, estos hombros son... Qué pena que no hay imagen. Estos hombros. Juan, eres un masipón. Estos hombros, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Es verdad, eres un almendrado. ¿La leche de burra funciona, hombre? Madre mía. A lo mejor lo de calmarte no va por ahí, Arturo. Madre mía, qué cuerpazo se ha echado el cabrito. La verdad es que aquí el excelente escritor de Besselers se está convirtiendo, además, en un mito erótico, ¿eh, Juan? Y el pelete, perdóname. Y el peletito. Y el peletito que es insultante. Bueno, tampoco vamos a hablar de pelos. Rodrigo Cortés, ¿por qué vamos a hacer el tema TP antes del cine? Que creo que nadie entiende muy bien de qué va esto ni nada de eso. ¿Nos lo puedes explicar? Y cuando digo nos lo puedes explicar, incluyo a los tres que estamos en esta mesa también. Lo vamos a hacer porque sois muy buenos. Los tres sois muy buenos. Los quiero mucho. Creo que no fue una cuestión de bondad, ¿eh, Rodrigo? O sea, cuando mandaste el WhatsApp y nos dijiste, vamos a hacer este tema. O sea, estábamos muy ocupados los tres y no quisimos discutir. A ver, pero nos podríamos haber opuesto a hacer el tema. Eso no ha pasado nunca. Y que nos diera igual, que acabáramos haciéndolo. Claro. O sea, lo que ahorramos es sufrimiento. Esto es como, vamos a ver, yo siempre he entendido, a ver, lo más parecido a Rodrigo que hay, la Gestapo. Cuando tú te sientas delante del coronel Flink y hay un montón de instrumentos de tortura delante de ti, lo que haces es cantar cuanto antes para acabar con esto. Y el sobrecitado soy yo. Entonces, Rodrigo Cortés. ¿Quieres seguir un poco más? No, no. Lo que tú quieras. Creo que hay un camino muy bonito que nos lleva a la invención del cine. Asumimos que el cine estuvo ahí siempre. No es que asumamos esto, pero asumimos que un día se inventó, como se inventó la penicilina y que a partir de ahí las cosas cambiaron. Pero lo cierto es que hay un camino que nos lleva ahí y, además, no es un camino lineal y es la suma de muchos anhelos, por un lado, de avances técnicos imprescindibles, por otro, de pulsiones narrativas muy asentadas en la psique humana, por otro. Y, en fin, la cantidad de improbabilidades estadísticas que han tenido que concitarse a lo largo de los siglos en un solo punto para que eclosionaran en eso que ahora llamamos de forma tan natural cine, creo que nos puede ayudar, además de hacer un viaje, espero, muy bonito, a valorar de otra manera el poder de eso que celebramos prácticamente cada mes. Pues yo me di cuenta enseguida que no era así, pero cuando se ha hablado de que habláramos de antes del cine, yo pensaba, pues era cuando estás haciendo la cola, que si tomas algo antes, si quieres a tomarte algo. Cuando a lo mejor estás en casa y estás acabando la paella y dices, pues esta tarde podríamos, ¿no? Me ducho o no me ducho. Claro, claro. Pensaba que iba de eso. Sí. O sea, lo que has preparado hoy, Javier Cansado, son, digamos que… Tu periplo antes de acabar en el cine. Vivencias personales, ¿no? Sí. A ver, se pueden hacer dos programas paralelos, nosotros vamos contando antes del cine y tú vas interviniendo y vas contando cada uno de los pasos. Antes de mi cine. Exactamente. Que has quedado con Antinapi para ir al cine, a ver una peli así dramático comunista social. Además que nos abre muchas vías porque puede ser con parking, puede ser que vas andando. Pues también. Mira, ahora me apetece más que tu tema, Rodrigo, las cosas como son. A mí también. Elegir si vas a un drive-in o a un cine normal. A un drive-in, pero ¿quién va a un drive-in en España? Ese momento de consultar la cartelera en el periódico. Es leer la crítica, a ver qué han dicho las personas. Todas las cosas que hacen falta para que alguien… Buscar en el teletexto en qué cine la echan. Va a ver qué hacer una segunda parte. Sí, sí, sí. Va a ver qué hacer. Y decíamos, ¿por qué no decimos que el programa va a ser de hora y media? Y cuando llega a darle la propina al acomodador, un programa moderno, en vez de irnos aquí, que si la antigüedad, que si tal, hacer un programa de hoy. Es que vosotros no habéis vivido la época en que el acomodador de cine era una autoridad, una autoridad… Claro. Era una autoridad, iba a decir, política, ¿no? Era una autoridad… Te podía casar en un cine, por ejemplo, que llegaba a salir al acomodador… Sí, señor. Y te podía armar caballero. Te podía… Con la linterna te daba así y tipo, mira, como os gusta a vosotros Star Wars, tipo así. Te podía bajar el IRPF. Un acomodador tenía un poder bestial. Tenía un poder. Era tremendo. O sea, estaba Franco, luego el presidente saliendo afuera, luego un ministro, luego el jefe de policía, luego un policía y luego… Luego el cuerpo de acomodadores que desfilaba el 12 de octubre y todo, con linternas. Eso era una maravilla, con linternas y en un lecho de palomitas. Eso no lo habéis vivido vosotros, no tenéis ni idea. No tenéis ni idea, los jóvenes. Llegáis al cine cuando ya echan ozonopino en el cine. Los jóvenes, que vais con la entrada en el móvil. Venga ya, hombre. Bueno, Javier Cansado corrió delante de los acomodadores. Eso creo que ha quedado muy claro. Pero las personas que llegamos y ya nos sentábamos solos en el cine hemos tenido otras vivencias distintas. Y como yo no he vivido lo mismo que vosotros, sí que me gustaría centrar un poco el programa. Porque la gente no se cree nunca cuando les decimos que aquí no hay guión, que decimos un programa y venimos cada uno con lo que nos sale de las narices. Pero ahora te quiero preguntar a ti, Rodrigo Cortés. ¿Vamos a hablar de los 71 años y tres semanas que nos llevan a la invención del cine? Es decir, desde el 9 de diciembre de 1824, momento en el que Roger da la conferencia delante de la sociedad británica explicando la persistencia retiniana, hasta el 28 de diciembre de 1895, en el día en el que los Limiere inventan... Hay cositas que no cambian, ¿eh? ¿Inventan definitivamente el cine o queréis que nos remontemos hasta más adelante o qué quieres que haces? A mí me gustaría remontarme si fuera posible. Javi, ¿tú qué sabes de bichos y cosas y huesos? ¿Altamira cuándo sería? ¿Altamira por dónde te cae? Bueno, a Coto, voy a hacer una acotación. A Altamira fue Javi al cine, la primera película la vi ahí. No, no, es que cuando hablemos de mi relación con el cine vais a flipar, que ya llegará el tema. Vamos a ver, es que en mi barrio, es que ya tengo que, mira, me ha hablado, me comenta Rodrigo Altamira, ¿vale? Yo he estado en Altamira, yo he estado en Altamira, en la Altamira real, ¿vale? No en la que ahora... No en esa que han sacado de palo, ¿no? No, esta que es... La Altamira fake. No, yo he estado en la Altamira que decían los señores, no respiren mucho para que no se vayan las pinturas. Fíjate qué maravilla. Vale, pues yo en... Y tú diciendo apago el cigarro, entonces. Yo en mi barrio, yo soy el... En fin, esto es una cosa muy madrileña, del barrio de Carabanchel, vivía en una parte del barrio de Carabanchel. Nosotros, en mi barrio, éramos cazadores-recolectores, ¿vale? Nosotros, en mi barrio, no conocíamos la rueda. ¿En Carabanchel erais recolector-cazadores? En esa parte del barrio, luego lo contaré. Entonces, yo en Altamira, la pregunta de Rodrigo, si yo he estado en Altamira o no, que... Esa era, sí. Quería saber si habías nacido en Altamira. Va a costar arrancar, pero es que tenemos que ir a la prehistoria, ¿vale? Esto va como va. Vale. Entonces, nos remontamos, Rodrigo, ¿te parece que nos remontemos al principio de todo? Porque yo creo que antes de esa conferencia que decía Juan Gómez Jurado, que efectivamente marca un poco como la carrera final, ¿no? Como de, venga, vamos, ya, ya, vamos para el cine. Son 71 años y 3 semanas de la invención de la ciencia cinematográfica. Claro, pero es que mucho antes yo creo que hay cosas que contar, ¿no? No, no, no estaba bromeando, no estaba bromeando. Altamira tendrá 12, 15.000 años. Es difícil certificarlo día arriba, día abajo, pero ya en Altamira, evidentemente no había cinematógrafo, es casi seguro que no lo había, pero ya hay una representación de un pisonde en que aparece con ocho patas, en lugar de, en dos fases diferentes del movimiento. Y eso nos habla de que ya entonces había un impulso del ser humano por representar el movimiento, incluso en esa pared, ya ni siquiera hablo de la calidad plástica que aún asombra muchos pintores de lo que se hizo en Altamira, incluso en términos cromáticos. Es muy impactante la famosa Capilla Sixtina del magdaleniense. Pero esa intención de representar el movimiento es sorprendente, porque responde a un impulso, un impulso humano que no tendría por qué tener. Y es más, el ser capaz... Juan, me estás poniendo nerviosísimo. Juan lleva con la mano levantada un rato, digo, voy a ver si se agota, pero no se agota. Quería contar una cosa, es un impulso humano español en este caso, porque las Cuerdas de Altamira están... Son de España. ¿Estás diciendo que podríamos defender que el cine lo inventamos los españoles? El vestigio que hay, está ahí. Bueno, bueno, pues ya está. Problema... ¿Qué, Juan? ¿Qué? A ver, ya sabéis que yo... Que dura la vuelta al cole, de verdad, con Juan. Yo lleno mis tremendísimas inseguridades y defectos con ingentes cantidades de información. Es la única manera en la que... Ya está. En la que compenso una cosa con la otra. Ya está, ya está. Y lo llenas hasta hacernos reventar a todos. Ponen pata. Recientes estudios dicen que el pintor original de Altamira y el pintor que puso la y las otras cuatro patas son dos personas distintas. Ajá. Con lo cual, Javier Cansado, no podemos certificar a los españoles como inventores de la representación del movimiento. Vale. Pero salvo que eso sucediera en 1982, Juan, el que pusiera las siguientes dos patas o cuatro patas... Las cuatro patas se pusieron en un momento determinado, las ocho patas. Claro. Se pusieron en un momento determinado como una intención de, si quiero reflejar la realidad, tengo que reflejar el movimiento también, ¿no? Imagino. Claro. Lo primero que hay que entender es que no vamos a hablar de la historia de la invención del cinematógrafo como si fuera la acumulación de hechos lineales con un fin inevitable. Eso no sucede. La historia no funciona así. Cuando la contamos, sí. Pero la historia no sucede, es muy fácil contarla de derecha a izquierda, parece inevitable. Pero la historia sucede de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Así que la cantidad de impulsos, inventos, deseos y descubrimientos necesarios para que algo tan improbable suceda, insisto, no va a ser lineal. Pero vamos a tener que ir tomando piezas de aquí y allá para después unir todas las piezas y darnos cuenta. Por otro lado, eso nos valdría probablemente para explicar la ducha también. Bueno, haremos tepeducha también un día de estos. Pero hoy no vamos a explicar la ducha. Ahí va a hablar mucho Juan, Juan se ducha sin parar. Porque sale económico. Sino que nos lleva al cinematógrafo. En todo caso, todo esto, lo que nos habla es de un impulso. El impulso de la representación del movimiento. Claro, inicialmente tienes que contentarte con la representación del movimiento y no con el movimiento. Claro. Pero si pensamos, por ejemplo, en las simples sombras, en los espectáculos de sombras, y ahora hablaremos de eso de forma más sistematizada. Pero es de esperar que los primeros espectáculos de sombras se producirían en la primera cueva en que a alguien se le ocurrió encender un fuego. En cuanto a alguien se puso entre el fuego y la pared, descubrió que se… O sea, ponen la mano así y sale un perro. Niños. Ponen la mano así y sale un señor con la nariz. Por todos bien, niños. Te pones de pie y sale una serpiente. Claro. Bueno, pero es exactamente así, ¿no? Sí. En el mismo instante en que sucede eso, ya tenemos de una forma evidentemente muy incipiente y sin ninguna voluntad finalista, tenemos casi un primer principio de proyección. Ya tenemos algo que vamos a recoger muchos años después, pero que tiene mucho que ver con un espectáculo colectivo, aunque sea improvisado en ese momento, que se representa en una pantalla. En fin, eso no significa que la gente tuviera una ansia de cine que les llevara varios miles de años a alcanzar. Claro, esperad, esperad, ya veréis. No hablamos de eso. Pero ya veréis como poco a poco, y en realidad lo sabéis perfectamente, aunque os estéis haciendo los tontos. No, no, no. Todo eso nos conduce, efectivamente, a esa jornada mágica del 28 de diciembre de 1895, en que los Lumière hacen esa primera representación pública en el Salón Indian de los Capuchinos de París. Vale, pero si entonces, yo voy a decir cosas que seguro que son burradas, pero si estamos hablando de las primeras proyecciones, como ese señor que pone un fuego, hace cositas con las manos o con lo que sea, con el cuerpo o tal, esto que se ha venido, se acabó llamando tiempo después el teatro de las sombras, estamos hablando también, y me tiro el rollo, del tema de la caverna de Platón, de tiene que ver con eso, con las proyecciones sobre una pared de unas luces, unas sombras, todo eso. O no, ya me he flipado. Bueno, en realidad nos estamos flipando todos desde el principio, y casi todo va a valer porque estamos hablando de una forma muy flexible. Ese mito, como mínimo, nos hace ver que efectivamente eso ya sucede desde el principio. Que si hay una fuente de luz y alguien se pone en medio, tenemos representaciones de lo que está sucediendo. Claro, Platón no habló exactamente de eso, sino de cómo esas representaciones no son la verdad pura, sino precisamente la deformación, las sombras difusas y confusas y engañosas de la realidad. Y como un observador exterior, viendo esas formas, creerá que esas son las figuras verdaderas y primigenias, sin darse cuenta de que son simples proyecciones. En realidad eso tiene mucho más que ver con Matrix que con lo que estamos diciendo hoy. Es así. Yo creo que, a ver, Rodrigo decía que la historia al final se acaba leyendo de derecha a izquierda y es inevitable que los seres humanos, a la hora de analizar nuestro presente y analizar el pasado, lo hagamos también desde una perspectiva presentista. Es inevitable esa tentación, como mínimo. Probablemente un profesor de ciencia e historiografía cinematográfica abominaría de cualquier pretensión de este tipo, ya fuera que si hablamos de Platón con la caverna famosa, o Lucrecio que plantea una cosa muy parecida a lo que hace Platón. Esas son representaciones teóricas de algo que para ellos era normal, porque vivían en un mundo en el que la luz se producía por combustión. Entonces, una proyección de un fuego en una pared era su día a día. Era respirar, como para nosotros, un teléfono móvil o una tablet. Ahora ni siquiera se te pasa por la cabeza buscar algo en un periódico. Directamente le preguntas a Google. Para ellos, el hecho de que una luz y una combustión se proyectan en un sitio les generaba cosas teóricas. Pero esa romantización hasta cierto punto, que va a ser inevitable, creo que se haga en este programa, nos habla de algo muchísimo más profundo. Y es del hecho de que los seres humanos, cuando crean cosas, no las crean en el vacío. La ciencia no tiene imaginación. Lo que tiene imaginación son los seres humanos que han soñado con la posibilidad de que algo técnico se lleve a cabo. De hecho, creo que cuando se inventa el cine, digamos, físico, el cine más científico, no se hace con la intención de convertir eso en la próxima representación de Michael Bay, sino simplemente en el deseo de registrar algo, el deseo de registrar el movimiento. Con lo cual, creo que podríamos estar de acuerdo en que el deseo de recontar cosas con imágenes y el deseo de representar o capturar ese movimiento acaban confluyendo en un único punto en estos 71 años mágicos. Y ya veremos que, de hecho, la vocación no es narrativa. Es inicialmente científica. Y aún nos quedan, de hecho, unos cuantos hilos para llegar a eso. Pero sucede con casi todo. Se inventa algo. Se inventa un principio, generalmente con una intencionalidad. Y luego, eso ya pertenece a cualquiera. A partir de ahí ya resulta completamente imprevisible. Y hay gente que decide hacer algo con eso no prevista. Algo no previsto, quiero decir. Sí, es literalmente así. Además, si aparece cualquier hombre por medio, lo primero que harás será intentar dibujar un pene con ello. Es decir, tú fabricas un avión, con el humo del reactor vas a hacer un pene en el cielo. Si le das un carboncillo que acaba de salir de la hoguera recién hecha, vas a pintar un pene en la... ¿Dónde está el problema? Te das una fotocopiadora y te vas a calcular. Pero escucha... ¿Quieres que hablemos, Juan? Porque hacemos una cosa... No, es que lo primero que hace cualquier ser humano es pervertir el propósito inicial de lo inventado. Es así. Para mí es ensalzarlo. Hacer un pene es ensalzarlo, pero cada uno... Oye, una cosa, ¿por qué no se pone... Se sienta Juan, ¿dónde está Arturo? Y otro, ¿dónde está Juan? Porque estoy mirando para un lado y para el otro. Es que ya lo hicimos y no funcionó, Javi. No funciona. Me está doliendo el cuello. ¿Quieres ponerte ahí delante? No descartes. Si te duele el cuello, Javi, te cambio el sitio. Es que Javi tiene una contractura y no es coña. No, no, vayas, vayas. Sí, sí, sí. Entonces, vamos con las sombras. Vamos con las sombras. Claro, una cosa es hablar del principio básico. Cualquier niño con un flexo empieza a hacer monerías. Pero hay un momento en que esto se ha sistematizado, de hecho, como espectáculo. Claro, eso es lo que te iba a decir. Hoy, inevitablemente, vamos a dar una serie de datos que no va a ser la finalidad de esto. Vamos a decir unos cuantos polisílabos conformados con un montón de palabras griegas y vamos a decir un puñado de siglos y a veces de años. Lo que estabais esperando. Pero nada de eso es lo interesante. Lo interesante es la reflexión que logremos hacer, mejor o peor, en torno a cada una de estas cosas. Pero a lo que iba es que las primeras, no manifestaciones, sino los primeros testimonios de espectáculos de sombras en China son del siglo XI. Pero es de esperar que serán muy anteriores. Muy anteriores. Una cosa es los primeros textos, las primeras fuentes historiográficas que refieren a algo. Y otra cosa es cuando de verdad sucede de forma efectiva por primera vez. Claro, yo me imagino, por lo que estabas diciendo, de que las cosas surgen y luego se sistematizan, que habría un momento en el que, cuéntame la historia de la sombra del pez que pesca un pescador, tal, se convierte en, ven para que te cuente esa historia y, de repente, pues hay un teatro de las sombras, ¿no? Y todo eso ha sido más y más complejo. Por ejemplo, unos creen que la ruta de estos espectáculos de sombras es China, después la India, después Java. Otros historiadores consideran que nace en Java, precisamente. Muchas veces, cuando se leen los tratados sobre el Precine, se habla casi de forma asumida de las sombras de Java. No estamos seguros, pero en cualquier caso, las sombras de Java son manifestaciones complejas de estos espectáculos de sombras. Y, además, son interesantes y tienen mucho a ver, nuevamente, con la proyección del cine y, además, tienen consideraciones sociales. Porque, por ejemplo, las sombras de Java eran pequeñas figuras articuladas. No es simplemente poner las manitas y hacer la paloma, sino que creaban determinadas siluetas para contar sus propios mitos y sus propias leyendas. O sea, ¿recortaban figuras y las ponían delante de la...? Las recortaban con determinados elementos, con pieles de asno, por ejemplo, sucedía en China. En Java era con pieles de búfalo endurecidas y con esto hacían las figuras para que pudieran mantenerse. Pero las hacían policromadas y eran articuladas, podían moverse los brazos. Es más, puedes preguntar, ¿para qué coño policromas unas figuras que no se van a ver? Ya que su función es crear siluetas en una pantalla. ¿Para qué coño policromas? Porque, curiosamente, y no sé cuál es el lado bueno de las cosas, en Java los hombres se ponían a un lado de la pantalla y las mujeres se ponían a otro lado de la pantalla. De manera que los hombres veían la propia figura y a los manipuladores de la figura y las mujeres veían sus sombras. Veían, precisamente, el resultado de esas siluetas proyectadas al otro lado de la sábana, que es lo que al final cabo era. Las primeras espectadoras cinematográficas realmente eran mujeres. En realidad, sí. Los hombres estaban viendo teatro y las mujeres estaban viendo cine. De ahí puedo sacar una conclusión que no se me ocurre. La idea que subyace en todo esto es que siempre hay gente que se busca la vida justamente para vivir, para la redundancia, sin trabajar. O sea, ¿qué puedo hacer para no ir a cazar? Entonces, pinto, proyecto... Bueno, ahí nacemos los caricatos. Ahí estamos nosotros. Los caricatos, decimos, como a mí, lo de levantarme temprano no me apetece. ¿Te vienes a cazar? No, voy a recortar pieles de búfalo. Pero si te cuento una cosita que me ha pasado con pieles de búfalo, pues a lo mejor... Pero eso es así. Hay gente alta, fuerte, grande, que juega muy bien al fútbol y hay otros que buscan su propio camino para reproducirse, como por ejemplo escribir novelas. Quiero decir que al final... Pero eso no me contradice. No, todo lo contrario. Desde el principio de los tiempos, la gente intenta inventar cosas, porque no todo el mundo puede ir a cazar mamuts. No puede y quiere. No quiere. No puede, no apetece. Ni puede ni quiere. Ya tú vete a cazar que yo me quedo aquí, tranquila, yo me quedo aquí cuidando la cueva. Las primeras invenciones, lo primero que se inventa el ser humano, y a partir de ahí vamos para abajo, es la religión, obviamente, cuando intentamos explicar cosas, y luego todo lo demás que viene después son añadidos. De hecho, algunas de las representaciones iniciales de estas sombras chinescas tenían propósito religioso, ¿verdad, Rodrigo? Sí, sí, sin duda. Y además de la representación de la propia historia del pueblo. Pero claro, los propios mitos son religiosos, inevitablemente. Así que esa es la función, así es. Sí, representaban también las fiestas, las costumbres del pueblo. O sea, los primeros argumentos... Las fiestas. Digamos que tienen que ver con las fiestas del pueblo. El patrón. En mi barrio había un dicho con Java. Hacían capeas. Había un dicho con Java, que os lo voy a decir por si lo podéis utilizar. ¿En tu pueblo carabanchero? En mi barrio, no, era un barrio de carabanchero. Sí, dos amigos. Dos amigos. Y se decía una cosa, cuando te habían así muy hambriento, decía, ojo, qué hambre tienes. Dice, tienes más hambre que la pantera de Java. Porque la pantera de Java. Y eras, cuidado, y éramos niños, éramos... Toda la gente era indocta allí. O sea, no había nadie, no sabía ni leer ni escribir. Pero había talento. No sabía leer ni escribir nadie. Había talento. En mi barrio no conocíamos la rueda. Es contradictorio. ¿Cómo que no conocía? Si la pantera de Java, tanta hambre no tendría. Claro. Tienes... No... ¿Eh? O sea, todos estos años engañados. Por no aplicar la lógica aristotélica. Acaba de hundir a dos amigos esto. Pues de verdad que se decía. Y ahora que recapacito, Merced, al comentario de Rodrigo. Suicidios en masa entre los viejunos de Carabanchero. Pues es verdad que erais indoctos, sí. Pero es que mi barrio era un barrio peculiar. Éramos, insisto, éramos cazadores de recolectores. No conocíamos la rueda. Claro, claro. Vivíamos al margen. Vivíamos la especie de Amazonía que había ahí. Bueno, ya lo... Has apuntado lo de no conocíamos la rueda. Luego tendrás que desarrollar esto. Pero vamos con el desarrollo del teatro de las sombras. Que ya digo, empieza con esos primeros argumentos, ¿no? Y van viajando, tú lo has dicho antes, ¿no? A India, a China, a Java. Y empiezan a crearse ya historias que son los hits, ¿no? Por ejemplo, creo que en China está uno que se llama La Serpiente Blanca. Que se reproduce y que se convierte ya como en el primer éxito, entre comillas, todo el rato, cinematográfico. O sea, la gente va porque echan La Serpiente Blanca y se convierte en un... Que, de hecho, han hecho un manga hace poco y un anime sobre esa historia. Lo estás contando muy bien, Arturo. No, bueno, porque me lo he apuntado, lo tengo aquí. No, no, por eso, por eso. Me encanta. La gente va porque echan. O sea, ¿tú crees que había multisalas que podías elegir si voy a verla? Eso le quería preguntar a Rodrigo, que cómo se organiza eso. O sea, que si él sabe cómo se organiza, que se queda en una cueva. A veces en La Serpiente Blanca ya no había entradas. Tenían que ir a Rana Azul. Ahí empezó la 90. Aunque no fuera, aunque de verdad quisiera. Ahí pasé a las 7 y media. Luego empezaron a hacer sombras de Java más pequeñas para poder meter 7 en el mismo espacio que antes metían su Google. Luego estaban las sombras de Java que eran totalmente subvencionadas, que eran las que eran ya con temas muy sociales. Sombra de hacer bingos en lugar de sombras de Java y luego a veces tiendas de ropa. Las sombras más pequeñas, la culebrilla blanca para que cupiera. Había uno que silbaba, silbaba muy bien. Cuando pasaban cosas, silbaba y hacía música y entonces era mucho más apetitoso verlo porque silbaba. De todas maneras, vamos a ver que esto que está diciendo Arturo se repite, efectivamente, que es más viejo que el mundo. Y lo que vivimos ahora en los multicines es precisamente lo que se vivía en espectáculos previos de buhoneros. Que al fin y al cabo tiene que ver también con los cantares de ciego y con... Es ir con tu repertorio y unos eran más exitosos, efectivamente, y otros menos. Y unos eran más demandados y había que hacer bis y otros eran completamente novedosos. Es inevitable. Pero que nadie es bufra porque no vamos a ir siglito a siglito avanzando año a año. ¿Cómo que no? Bueno, sí, pero con un salto porque prácticamente en el fondo ya todo lo que nos interesa, que es una parte que en el fondo ya es tecnológica y por lo tanto necesita que pase el tiempo, es una historia de tres siglos y medio. No es una historia de 15.000 años. Como vemos, como casi siempre los primeros los saltamos muy rápido y luego empezamos a estrechar el marco y luego la carrera definitiva de los últimos 20 años es aún más estrechita y más llena de detalles. Pero nos tenemos que ir ya al siglo XVI porque ahora hay otro impulso que ya no es el de la proyección. Ya veréis que son impulsos diferentes. Por un lado, es el de la proyección, que eso sucede ya con las sombras. Por otro, la representación del movimiento. Por otro, la representación de la realidad de la forma más fidedigna posible que es otro impulso. Otro es el impulso narrativo. Es la suma de todos ellos la que de repente eclosiona en un invento definitivo. Pero si pensamos, por ejemplo, en la representación de la realidad durante muchos siglos, incluso en términos pictóricos, no se buscaba el realismo. Se buscaba más bien la expresividad. Puede que sí que un determinado impulso de reconocimiento, pero sobre todo es una vía más estética y de percepción que de representación pura de la realidad. Pero poco a poco, conforme nos acercamos al renacimiento, empieza a surgir esa necesidad de que esa representación sea lo más fidedigna posible. Y determinadas ciencias empiezan a confluir y a intercambiar datos para hacer todo eso posible. Si pensamos, por ejemplo, en el velo de Alberti, es un primer intento de aquello que veo, cómo puede quedar plasmado en un cuadro de forma exacta. En términos de proporciones, en términos de perspectiva, se empiezan a desarrollar esas teorías que son en realidad muy recientes. Y alguien descubre, por ejemplo, que si ve el mundo a través de un bastidor, y que ese bastidor tiene una serie de hilos dividiendo el tapiz en cuadrículas, es decir, una serie de hilos verticales... Un marquito y le pones unos hilos, ¿no? Unos hilos verticales y otros horizontales para dividir eso en cuadrículas. Haces una cuadrícula como un cuaderno. Eso es. Eso te permite ir representando cuadro a cuadro aquello que estás viendo para estar seguro que se va a ir definiendo de la forma... Ah, vas poniendo... Espera, espera, vamos a frenar un poco. Vamos a frenar un poco. Es que hay que entender la historia del arte en su conjunto. Bueno, hombre, pero... Dos frases, de verdad. Vamos a parar bastante. Hay que entender la historia del arte en su conjunto para comprender por qué lo que está explicando Rodrigo es una revelación absoluta. Es que si tú analizas el arte del siglo VIII y analizas el arte del siglo XII, la diferencia pictórica en Europa es mínima. Tienes figuras planas que son representativas de algo religioso porque es quien puede pagar los pigmentos y mil millones de cosas. El arte siempre se topa con lo mismo que es la financiación y la capacidad de entenderlo de su público. O sea, algún ejército y los soldados están top pegados. Top pegados, efectivamente. No se mueven. Si pensamos en cómo ha cambiado el arte desde 1960 hasta hoy, somos capaces de analizar decenas de corrientes, decenas de tendencias, miles de influencias de un montón de personas metiéndose unas encima de otras. Y ahora estamos hablando que del 8 al 12, se tienen 500 años, todo se hace exactamente igual. Eso vale para la tecnología también. El avance tecnológico del mundo desde los 70 ahora es dramáticamente superior al que hubo del siglo V al XV, por ejemplo. Bueno, claro, es que es así. Entonces, como nadie entendía que era ni la línea de horizonte, ni la perspectiva, ni el punto de fuga, ni todas esas cosas que íbamos por sentadas, incluso intuyéndolas nosotros en una representación visual, la primera vez que alguien dice eso es la realidad y voy a trasladarla aquí con verismo, en lugar de lanzar una interpretación al lienzo, eso cambia todo porque estás cambiando la perspectiva. Menudo susto se darían. El primero que pintó así, menudo susto. Estaban acostumbrados. Es como cuando ven la locomotora de los Lumiere. Cuando ven la locomotora y dicen que nos pilla, que nos pilla. Pues esto es lo mismo. O sea, están acostumbrados a verlo todo plano y entonces hay avance tecnológico de la perspectiva y dicen, no, pero si es que pueden meter la mano en el cuadro. Por eso el presentismo es hacerle bullying a los del pasado porque en realidad, claro, estás abusando de gente que no sabía lo que sabes tú. Entonces, ¿de qué vas? Bueno, no solo eso, sino que primero, pondremos muy en cuestión que la gente saliera despavorida de las proyecciones de los trenes. Sí, 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 seguro, seguro, ¿eh? Esto estoy seguro, ¿eh? A ver, a lo mejor en dos amigos sí, Javi. Javi, una cosa. ¿Hay alguien, hubo una persona en tu familia? Un tío abuelo, un tío abuelo estuvo en la proyección, ¿vale? Cuidado. Estuvo en la proyección, ¿vale? Y ahí no, sin bromas, ¿eh, Juan, por favor? Cuidado, estuvo en la proyección de él. Sí, es que lo sabía. Vale. Era inmigrante. Y dice que salió él y varios más salieron despavoridos. Despavoridos. Lo digo más. Pues te ha callado la boca porque es un tío abuelo de Javi. ¿Cómo se llamaba tu tío abuelo, Javi? No me acuerdo. En primer lugar, pondremos eso en cuestión. Y en segundo lugar, hablando, lo ponemos en cuestión y a lo mejor luego ganas tú. Lo ponemos en cuestión y luego demostramos que era cierto. Y en segundo lugar, cuando hablamos del presentismo casi como perdonando la vida a los del pasado, casi con condescendencia, con paternalismo, de hay que comprenderles porque eran tontos. No, pues no eran tontos. Eran listísimos. Y cometer determinados errores que cometieron exigía ser listísimo. Porque con el material del que partían, con las mimbres con las que podían tejer la interpretación de la realidad, llegar a determinadas conclusiones, incluso que después se han revelado equivocadas, exigía una enorme inteligencia. Claro, cuando tú ya llegas con todo eso hecho, te dices, hombre, pero ¿cómo no le vas a poner a esto perspectiva? No, tío, hazte lo del marquito con los cuadritos y que se te ocurra. Para empezar, llegar al final del día, en el siglo XIV, ya era un mérito alucinante. O sea, tú levantarte por la mañana y llegar vivo a acostarte, eso ya era bastante complicado. Pero si encima llegamos a los siglos XV y XVI y llegamos a ser capaces de... Supongo que querrás hablar de la cámara oscura también, ¿no? Aún ponemos un pasito intermedio, pero si llegamos a la cámara oscura, que sí que nos acerca de forma muy decidida. Primero con la semioscura y luego allá vamos a la oscura. Bueno, sobre todo porque también tenemos que tratar de entender, cuando analizamos el pasado, que no se trata de que alguien hiciera el velo de Alberti a mediados del XV y de repente emergiera de la nada la perspectiva. No, eso es un instrumento interpuesto que habla de un anhelo. Ya se está intentando hacer eso. La razón por la que nos hacían siglos antes no es porque no supieran, porque si no habríamos visto un montón de intentos de perspectiva como los tienen los niños pequeños, que no saben nada de puntos de fuga y, sin embargo, muchas veces, después de una primera fase de figuras planas, tratan de recrear aquello que ven. Es un cambio conceptual que también es filosófico. Inicialmente no hay un intento de representar la perspectiva porque no se considera que esa sea la funcionalidad del arte. Tiene mucho más que ver con la expresividad. Hay un momento en que conceptualmente el ser humano, como artista, trata de acercarse más a la representación fidedigna y que tiene que ver también con una evolución de la ciencia. Y por eso se usan determinados instrumentos interpuestos que nuevamente, como precursores, nos llevan al cine. Que no solamente es un arte expresivo, sino que exige una tecnología muy precisa que lo haga posible. No sucede con el teatro, no sucede con la poesía, no sucede con la literatura, no sucede con la pintura, si sucede en cierto modo, claro, porque avanzas con los pigmentos o con estos efectos de los que estamos hablando, estos conocimientos nuevos que tienen que ver también con la geometría. Pero, por ejemplo, cuando casi un siglo después, ahora ya a mediados del XVI, Durero, que es uno de los primeros que reflexionan de forma profunda, crea un nuevo, no diré un aparato, pero en realidad sí que es un aparato, es un aparato tecnológico interpuesto, que es el porticón, es precisamente tratando de dar, a partir de una plomada que permitía que esa representación fuera incluso mecánica y que algo que se viera quedara transcrito de forma directa en el papel. En fin, eso ya es tecnología interpuesta. Claro, ahora incluso ponemos, poner en cuestión muchas de esas cosas, porque eso que se consideraba un gran avance, ahora no lo sería. Ahora buscaríamos otras cosas. Alguien diría, mira, se parece, y otro diría, ¿y qué? O alguien diría, mira, esto es igual, y diría, ya hay una foto, es muchísimo más igual, pero ¿y qué? Ahora pedimos otra serie de cosas, estilo, textura, voluntad expresiva, pero es un camino que se hace de esta manera y que una vez más no es lineal y que ya nos llevará, como nos anticipaba Juan, a la cámara rosa. Eso pasa con las fotografías. No sé si habéis visto alguna vez uno, alguno de estos artistas absolutamente maravillosos, a los que no voy a criticar, en absoluto, que son capaces de coger una foto y hacértela exactamente igual con un bolivic. Lo habréis visto alguna vez, ¿no? Sí, hay gente maravillosa. Bueno, eso es increíble, es dificilísimo, exige un compromiso con el arte absolutamente increíble. Mucho tiempo. Muchísimo tiempo, pero cuando terminas dices, ya, pero es que lo has hecho perfectamente a Tom Hiddleston, está muy bien. Pero es la técnica, no las representaciones. Claro, al final, en nuestro mundo, hemos cambiado el deseo de representación de la realidad, que yo creo que se rompe a principios del siglo XX, curiosamente, con el advenimiento de las técnicas que harían posible el cinematógrafo. ¿He dicho 20 o no? 19. 19. O sea... Ha dicho 20. Ha dicho 20, pero es 19. Pero te corregí. Pero era casi 20. No, ha puesto cara de decir 19. Sí, ha puesto cara de 19 y se te ha visto. Lo que quiero decir es que, con la llegada de la ruptura de los caminos que acaban llevando a la abstracción, pasando antes por el impresionismo, es decir, con las vanguardias... Pero eso sí es 20. Sí, por eso. Finales del 19 y principios del 20. Ahora ha puesto cara de 20. Ahora lo he dicho bien. Lo que está haciendo... Te está equivocando con las caras. Como acaba de decir Rodrigo... Salía con las caras. Callar un poco. Como ya existe la cinematografía, perdón, la fotografía y la cinematografía, eso rompe la necesidad de que el arte represente la realidad. Pero hasta este momento, todo lo que necesitábamos era lo que está diciendo Rodrigo. Es decir, que esto sea igual que esto otro. No sé si me estoy explicando. ¿Sabéis plantear alguna vez cómo debían de oler los cuadros en la antigüedad? Regular, ¿no? Con todos los pimentitos que utilizaban, con todos los animales muertos que utilizaban... Cuando eso se pudriera, ¿no? Tú sabes, dices, este cuadro... Esto lo ha pintado Leonardo. Como un moned no huele nada. Oye, vamos a ir a ese paso que tú anunciabas ya, en el que ya sí que se está buscando de una manera técnica. Pero déjame que cuente una cosa, porque creo que a Javi le va a hacer ilusión y porque me la he preparado. A ver. Que es, tengo que volver al Teatro de las Sombras, ¿vale? Estamos en el Renacimiento, pero ahora volvemos al Teatro de las Sombras. Pero ojo, que es que el Teatro de las Sombras se prolongará hasta bien avanzado el 19. Por eso, por eso. Es que lo recuperaremos. Por eso digo que el viaje no es lineal. Empieza en el 11, pero quiero contar esto porque creo que a Javi le va a gustar y es curioso, además. Igual que se empezaban a crear hits, la serpiente blanca, etcétera, etcétera, se crea cuando llega ya a Grecia y a Turquía, es decir, cuando llega a Occidente, se crea el primer protagonista. Ya las historias dejan de tener, digamos que protagonistas etéreos y se crea el primer nombre de una estrella. El primer nombre que provoca que la gente diga, vamos a ver esto porque cuentan una historia de Caragoz. Caragoz era un personaje que además inaugura el humor dentro de este tipo de representaciones. Hombre, mira, ¿hacían humor con sombras? Hacían humor con sombras, sí. Humor, parodia política. ¿Pero ponían pollas o algo? Bueno, me imagino, Caragoz. Pues es que te lo está pidiendo. A mí me pido un apoyo a todos, entonces a mí Caragoz también me parece que está bien. Bueno, pues eso, simplemente era eso, ¿no? Que ya se empiezan a crear cosas que luego identificaremos cuando llegue el cine, como bueno, las estrellas, las historias, las películas, tal. Pero claro, en realidad todos los artes se confluyen dentro de sí mismos, quiero decir, el cine, aunque sea el noveno, no deja de ser heredero de todos los anteriores, incluso el... Séptimo, es que has puesto cara de siete. Estoy muy cansado hoy. Lo que quería decir es que, aunque al cómic lo llamemos el noveno, es anterior al cine, indiscutiblemente. El cómic es anterior al cine, aunque sea el noveno arte, y es anterior al séptimo. En Altamira ya había viñeto. Y en la columna trajana, y en los vasos... Con sus didascalias, tú miras la columna trajana y te pone más adelante. Claro. Mientras, en otro lugar... Hay un personaje romano que tiene, en vez de tener una línea, tiene como unos globitos, como si estuviera pensando. Sí, como si estuviera de verdad. Un emperador muy pensativo. Que dice, los dacios son muy malos. Y las ánforas y los vasos griegos también intentaban representar el movimiento y al mismo tiempo una historia. Y el plancio de nosos está lleno, ¿sí? Quiero decir que, en aquella época, los cuentos ya empezaban a tener protagonistas... Estrellas. ...que eran icónicos, que eran estrellas. Lo que hoy llamaríamos memes. Es decir, algo que se queda... No sé si es... Bueno, da igual. No sé si es un equivalente exacto, ¿no? No, es... Has puesto cara de viñeta cuando has dicho memes, creo. Representación teórica de la realidad, que sea, de alguna forma, lo suficientemente iconográfica como para que se repita de un ser humano a otro sin que pierda un exceso de significado... Un meme. ...podría valer. Lo que es un meme. Lo que viene siendo un meme. ¿Sabes que mi tío abuelo tiene un autógrafo del regador? ¿Eso es un meme? ¿Del regador regado? ¿Del regador? ¿Tiene un autógrafo de él? De la estrella del cortometraje, el regador regado, que fue... ¿Y lo tiene? ¿Lo tiene? Bueno, lo tiene. Murió, mi tío abuelo murió. Eso te iba a decir, que tú, mi abuelo... Lo tenemos, lo custodiamos la familia. Lo que aguantáis en esta familia, a mí me da alegría, Javi, pero... Habéis conservado la manguera, la manguera original. Vale, perdonad. He sido yo el que ha generado este jaleo, perdonadme. Ha estado muy bien, Arturo. Estábamos en lo de la perspectiva. O sea, de repente, los pintores empiezan a decir... Es que yo lo que quiero es reflejar la realidad tal cual. No quiero los soldados pegados todos juntos, sino quiero que, si hay un espacio, eso se note, que las cabezas se vayan reduciendo. Esto es más o menos la perspectiva, ¿no? Y empiezan a inventarse cosas para... La perspectiva física, porque, bueno, igual es que abrimos muchos melones. Pero si pensamos, por ejemplo, posteriormente, por supuesto, Velázquez, cuando hablamos siempre de su famosa perspectiva aérea, que no es la perspectiva desde el cielo, no es un plano cenital, sino el ser capaz de captar también el sentido de profundidad, captando precisamente el aire. El modo en que las figuras, cuando están más lejanas, empiezan a perder definición, empiezan a perder contraste. Y Velázquez es capaz de representar eso, de representar esas distancias, no solamente en términos de perspectiva y fug, sino también de texturización de la distancia y del ambiente. Es capaz de hacerte sentir el aire de la sala. Pero, en fin, ese es otro tema. Pero hablamos de la cámara oscura, una invención que, en el fondo, es un principio óptico elemental y es el que se reproduce también en nuestro ojo y cerebro, pero que es un principio técnico descubierto, o por lo menos así nos ha llegado a nosotros por Leonardo, que es tan elemental como establecer, efectivamente, una cámara oscura, una cámara negra, una tienda de campaña, si quieres decirlo así, o una caja, en fin, opaca, completamente opaca, que no permita que entre la luz, en la que se perfora un agujerito, sin más. Ese agujerito capta la luz del exterior, la imagen del exterior, la devuelve invertida contra la pared del fondo. Se trata de que el interior sea blanco, excepto el fondo, que sería como una pantalla, una vez más, sería blanco. En el fondo es como una especie de representación de una diapositiva del exterior. Tú haces ese agujerito y lo pones frente al pilar de Zaragoza y lo que tú ves dentro de esa caja, en el fondo, es el pilar de Zaragoza invertido. Invertido tanto horizontalmente como verticalmente. Eso es un principio elemental que permite empezar a establecer toda una serie de conclusiones sobre los principios de reflexión y de refracción y, en fin, sobre principios ópticos. Sí, lo de meter un boli en un vaso de agua, que se ve roto, ¿no? Lo de meter un boli en un vaso de agua, efectivamente. Yo voy muy a lo básico. Gracias. Y que, además, es como un principio muy básico del ojo, el del cristalino y el de la retina. El cristalino sería el agujerito y la retina sería esa pantalla final, ese lienzo detrás del globo ocular donde se recoge esa imagen. Es que también es importante recordar que los seres humanos llevamos puesto un diafragma y unos más que otros y una lente. Llevamos una lente y llevamos un diafragma y tenemos una curva lenticular y todas esas cosas que son los principios básicos de una cámara que no son sino intentos de aproximarse al ojo humano. Porque si nosotros estamos viendo el pilar de Zaragoza en toda la cámara oscura, que parece magia, es simplemente porque la luz tiene forma física en última instancia. Entonces, hay una enorme y larguísima discusión. Si viene un físico ahora y según del bando que sea, te diría una cosa u otra. Pero esos fotones están golpeando con una información de color y de luz que tú estás recibiendo a tu vez. Con lo cual, los seres humanos vamos todo el día a una cámara a cuestas. Lo que empieza desde ese momento a entenderse es precisamente que eso es replicable. Es decir, que no solo nosotros con un lienzo, con un pincel o con una escultura o con lo que hiciera Da Vinci porque lo puede hacer todo, podemos llegar a ese sitio. Sino que hay un lugar al que se puede llegar, aunque en ese momento todavía no se sabe cómo. Un tanque hizo Leonardo también. Un tanque. También hizo un tanque. Un carro de combate. Un tanque. Y esto evidentemente evoluciona porque si lo pone en marcha Leonardo a principios del XVI, a mediados del XVII, Scheiner, por ejemplo, avanza en este principio de cámara oscura. Que por otro lado también se usa muchas veces para la pintura. Porque te permite calcar, por decirlo de alguna manera, mejor aún que el velo de Alberti. El velo de Alberti te obliga a ver las cosas y recordarlas exactamente, tener una referencia constante y después plasmarlas en el papel. Con Durero ya eso es más mecánico y más directo y te permite tener un primer esbozo, que evidentemente después hay que repasar y convertir en verdadero arte. Pero en este caso tienes la imagen tal cual. Claro, si quiero hacer el pilar de Zaragoza. Como si proyectaras la diapositiva. Lo calco, lo copio y así es. Habéis visto el documental sobre Vermeer que demuestran que Vermeer pintaba como una cámara oscura. Claro, si era un principio básico que usaban los pintores. Y de hecho, en la época contemporánea se ha visto mil veces, cuando pongo el ejemplo de la proyección de diapositivas, es que se usa, se usaba y se sigue usando ahora. Ahora ya no con diapositivas, evidentemente, pero proyectando imágenes. Al final son técnicas. Alguien podría decir es trampa porque el greco no lo usaba. Hay un resultado final que es expresivo en un determinado sentido y el resto son técnicas. Y mientras se asuma cuáles son esas técnicas, todo camino es válido y en todo caso no estamos aquí ahora para cuestionar nada de eso. Pero eso también se va perfeccionando. Nuevamente es un camino de perfeccionamiento. De repente se descubre, en toda esa óptica incipiente que llevó siglos de desarrollar por muchas razones, también por la parte física porque no era fácil crear las lentes, pero que si se añadiría una lente biconvexa, es decir, abultadita por los dos lados. Agüevada. Sí, sería cóncava si hace plato sopero. Con el huevito por los dos lados. Eso es, como si fueran dos lentillas juntas, por decirlo así. Con el huevito para los dos lados. Mira, para que no te equivoques, Arturo, si tú pones la mano hacia arriba como si fueras a pedir algo, eso es cóncavo. Y si pones la mano al revés como si te fueran a dar un vexo, pues eso es convexo, ¿vale? Así te lo aprendiste tú. No es un chiste, es una regla mnemotécnica. Es verdad. Pero es que me has abierto, me acabas de solucionar la vida. Sí, es que yo dejo el programa hoy porque yo ya he aprendido otra cosa. Lo de los autores griegos. Eurípides, no te sofocles, que te esquilo. Es que es facilísimo. Yo aprendo muchísimo. Es facilísimo. Yo aprendo. Vale, entonces, los dos huevitos... Bueno, descubrieron que se recogían con mucha más eficiencia esos rayos y que se proyectaban con más eficiencia en esa retina, en esa pantalla blanca, para tener una mejor definición, un mejor enfoque. Una cámara oscura se la puede fabricar cualquiera. Yo he fabricado. Con una caja de zapatos y los niños. Nosotros en nuestro barrio no teníamos nada y nos fabricábamos... Y fabricabais eso. Lo que no podía ser era ponerle ruedas, pero una cámara oscura sí, ¿no? No podíamos, no hacíamos traveling. Bueno, pues con una caja de zapatos lo vamos a ver todo bastante bien definido, con facilidad. O sea, si hacemos una tienda de campaña ya no va a ser tan fácil, con eficiencia, tener la cantidad de luz suficiente y la definición suficiente por el tamaño, por la distancia, etcétera. Y entonces la lente nos va a ayudar a ser mucho más eficientes en eso y conseguir mejor definición de la imagen, más enfoque en el fondo. Ya llegaremos a eso, pero en el fondo las lentes son combinaciones, lo que llamamos objetivos, son combinaciones de lentes. Entonces, a veces era primero una biconvexa sin más, a veces una biconvexa combinada con una cóncava permitía que según la distancia entre una y otra encontráramos la profundidad focal. Ahí empezaron los espejos, los espejos cómicos, empezaron ahí, los espejos cómicos que te deforman la imagen, que es divertidísimo, que te ves gordo, que te ves flaquísimo. Te ves de repente con las piernas muy cortas. Eso es graciosísimo. No conozco a nadie que no se ría, que no se parta el pecho y tienda a la hilaridad. Eso es graciosísimo. Y si no te ríes, solo tienes que acercar un poco más y encontrar el punto exacto en el que te ríes. El punto en que hace risa. Ahí sí, ahí sí. O alejarte un poquito. O bajas un poco la cabeza y se te deforma y te vienes, Arturo. Pero en fin, aunque eso no se adelante, en el fondo esos espejos, que son casi como lentes aberrantes, que son espejos aberrantes, no aberrantes en términos morales, sino en términos físicos, literales. No, y morales también. Posicionémonos en contra de los espejos. Para los chavales que no habéis visto nunca uno de esos espejos, que sepáis que es básicamente un filtro de TikTok. Muy bien. Es verdad, es verdad. Muy bien. Es verdad, está muy bien definido. Pues ya veremos que en el futuro ya ha inventado el cine, cuando hablemos de... Bueno, hoy no lo vamos a hacer. Pero cuando hablemos de las pantallas panorámicas, eso se consigue precisamente con lentes aberrantes. Es decir, con lentes que no recogen la realidad exactamente tal cual es, sino que la comprimen. Y después con una lente desaberrante, que la descomprime y consigue precisamente... El cine más cómodo y esas cosas, ¿no? Cuando Tom Cooper... Uh, esto otro día. Cuando Tom Cooper rueda, Rodrigo, ¿cómo se llama la película esta? En Los Miserables, que la imagen deforma muchísimo por los lados. ¿Eso por qué es? Eso es un... Eso es pues un pesado, sí señor. Pero bueno. Es... Es... Es por una lente aberrante. Es un gran... Es porque él es aberrante. Es porque usa mucho el angular. Digamos que... Aquí nos estamos saliendo un poco del asunto, pero trataré de hacerlo en 30 segundos. Por favor, lo que quieras. Hay un tipo de óptica, un tipo de lente, que se supone que representa la realidad de una forma similar al ojo humano. Que más o menos lo que estás viendo mantiene las proporciones y las distancias de lo que vería el ser humano. Bueno, tradicionalmente, en lo que se llaman lentes esféricas, que son las habituales, no las de panorámica, sería un 40 o un 50 milímetros aproximadamente. Y digamos que tenemos, por un lado, teleobjetivo y por otro lado, gran angular. El gran angular hace lo... No muestra lo que vemos tal cual, sino mucho más ancho de lo habitual. Nos permite ver muchísimo más. Eso, llegado a un determinado extremo, empieza a deformar directamente la imagen. Es cuando vemos... Hace pelotita. Nos hace eso que se llama ojo de pez, por decirlo así. En su extremo. Si tú estás con un 20 milímetros, no vas a tener esa deformación, no vas a tener esa aberración. Y la característica que tiene, además, es que está todo a foco. Todo está perfectamente enfocado. Si se acerca una cara a la lente, por ejemplo, se deformará. Lo hemos visto muchas veces. Como en top secret cuando se acerca con la... Eso es. Pero mantendrá el foco. Y a la vez, seguramente, sobre todo si es una focal muy corta, es decir, el número es más reducido, 18, 16, 12, cuanto más corta sea la focal, más ancho tiene y más profundidad focal. Todo estará a foco. Pues eso os parecerá... Perdón. No, decía. Y el extremo contrario es el teleobjetivo, que es lo que llamamos muchas veces tele. En su extremo es eso que vemos en los partidos de fútbol, que tienen unas lentes así enormes, o los paparazzis. Muy largas. Que precisamente son para atraer la imagen. Algo que está muy lejos, lo consiguen ampliar, atraer de tal manera que puedes ver un rostro que está ahí lejísimos. Pájaros también, para ver los pájaros. Eso será la combinación de un montón de lentes dentro de ese tubo. Y la característica que tiene es la contraria, que cuanto más tele es la lente, menos profundidad focal hay. Es decir, más te cuesta tener el foco, porque en cuanto ese personaje se mueva un metro, medio metro o diez centímetros, tienes que corregir el foco y todo lo que esté por delante o por detrás de él estará fuera de foco. Pues no nos hemos ido tanto del tema, porque los pintores del siglo XVII y XVIII en Holanda ya empiezan a representar, tenemos un vermer que es directamente una representación de un ojo de pez, donde está contando todo su, creo que era un estudio, era su estudio de arte, en el que lo estamos viendo a través de un espejo, que es efectivamente una lente deformada, y vamos viendo cómo la realidad por los bordes se va haciendo cada vez más aberrada. ¿Es el verbo de la aberración, aberrada? Yo creo que sí. Aperrante solemos decir, lente aberrante. Aquí no, pero la realidad es que sería aberrada. Aperrar, estoy deformada, ahí diríamos deformada. Estoy aberrando, yo aberro. Pues aquí estoy, aberrando. Con lo cual vemos que en todos los campos... Regular, yo aberro. ¿Te vienes a casa y aberramos? A lo mejor es irregular, estamos aquí presumiendo y es irregular. Yo aberro, tú vas, yo aberreo, tú aberrate. Un saludo al aberroncho también. Los campos de la ciencia, estamos viendo en la pintura, en la escultura también se presentará, en el podcast del siglo XVIII también se intentaba entender cómo funcionaba la luz. Eso es un camino de siglos. Mira, eso es interesante, porque aunque luego, por eso insisto en que esto no es lineal, podemos establecer una línea que en el fondo nos está acercando a la fotografía, pero cuando lleguemos a la fotografía, y lo podemos hacer muy rápido, si quieres, verás que dices, no, y el siguiente paso es el cine, no, no, no. Ahora ya tendríamos el principio de la fotografía y ahora diríamos, ya ahora vamos con el movimiento, ya ahora vamos con... Y veremos que nos toca recuperar las sombras, que nos toca recuperar las siluetas, pero en fin, en el fondo este camino que estamos describiendo desde la cámara oscura, efectivamente, de forma inevitable, nos va acercando a la fotografía. Sí, sí, lo vamos viendo, o sea, hemos empezado con la sombra, luego que sí y tal, que ahora ya la cámara oscura ya tiene una lente, ya empezamos a manejar las lentes, como dice Juan, los pintores empiezan a reflejar ese efecto de las lentes en la pintura también, diciendo, yo quiero... porque pueden ya, porque ya pueden manejar la perspectiva. Pero estamos perdiendo movimiento, Arturo, perdóname, estamos perdiendo movimiento, sí, claro, porque con la de Java y demás sitios había movimiento y ya con la cámara oscura ya no hay movimiento. Bueno, tienes tanta razón, de verdad, que deberían darte el espacio Fundación Telefónica para ti. Bueno, fíjate algo que no lo dejaremos. Sin embargo, antes de llegar a todo esto, sin embargo, hay quien se dedicó a hacer espectáculos que pasaban delante de la cámara oscura para que dentro de la cámara oscura vieras la representación de todo eso. Es decir, ¿tú lo hacían boca abajo? ¿Tú tienda de campaña? Claro, no había... ¿Tú tiendían al revés? Pero era un pedazo de cámara oscura, ¿no? O a veces usaban espejos para devolver la imagen a su configuración, que es lo que hace nuestro cerebro, por otro lado, nos devuelve la imagen a su posición. Claro, porque nosotros la vemos al revés. Porque nosotros en nuestra retina también la estamos bien invertida. Pero, en fin, es el espectáculo, y eso es interesante casi como reflexión filosófica, es poner delante de la cámara oscura gente haciendo monerías. Nos vamos al campo, ponemos ahí los arbolitos, metemos a la gente dentro de la tienda de campaña y ponemos faunos fuera que hagan sus cosas. Y dentro la gente aplaudiendo, viendo a los faunos representados en la pantalla. Que alguien podría decir, pero al mani cántaro, quita la tienda y ahí están, si ya los estás viendo. Claro. Pero lo que mola es verlos en la pantalla. Pero hay una fascinación especial en acotar un cuadro y convertirlo en una representación, no en la contemplación directa de la realidad. Es curioso. Abres las lonas y ya está. Ahí tienes a los... Estamos haciendo lo mismo que tú estás viendo en la pantalla. Pero te mola verlo en la pantalla mucho más que verlo en la realidad. No es solo eso. Las primeras representaciones de cámara oscura hablaban de cómo la gente se comportaba de una forma completamente distinta en el momento en el que se apagaban las luces y, de repente, la atención de todos estaba obligada a estar concentrada en un solo sitio. Porque los seres humanos funcionamos de una forma. Cuando estamos solos, que nos sacamos mocos y nos tiramos pedos y... Habla por ti. Qué agradable, ¿no? Qué ejemplo más agradable. No, pero tú eres... Y construimos catedrales. Solos, no, Arturo. Con amigos. Siempre con amigos. Con amigos, sí. Y, sin embargo, cuando estamos cuatro personas juntas... No me ha gustado nada. A mí no me ha gustado. Qué ejemplo más desagradable, tío. A mí no me ha gustado. Sí, hasta fuera del lugar. ¿Traes la escatología aquí ahora de pronto para qué? Eso es para otros programas. ¿Qué quieres, hepatarnos? Pasas poco tiempo solo, Juan. Juan, de verdad, tío. Qué desagradable. Para el que te mereces, digo. Por favor. ¿Qué has dicho mocos? No sé qué. Qué desagradable, por Dios. Y, sin embargo, cuando la atención debe estar concentrada en un sitio porque ya se convierte en una convención social, nuestro cerebro empieza a aislarse de su entorno. Y por eso una película se disfruta muchísimo más en el cine y que, cuando la ves en casa, cuando puedes parar para ir a hacer pis y hacerte palomitas. Esto es lo que... Pero menos mal que has puesto un ejemplo ya... Menos mal, porque, hombre, esto... Cuando has dicho hacerte, digo, le he hecho. Empieza a darse cuenta la gente con las primeras representaciones de cámara oscura, porque hablan de la extraña fascinación que producía la oscuridad. Sí, es verdad. Tienes razón, Juan. Claro, me habéis mirado de repente, si os ojos como diciendo remata eso y se nota muy bien. A ver, a ver, dicho... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A ver si lo que yo me he apuntado aquí tiene que ver. ¿Es verdad que con esto de la cámara oscura, las lentes, los señores dentro, los fauno fuera y tal... Se llama magia naturalis, curiosamente. Eso es. Empieza y que viene a cuento de lo que estaba diciendo antes, Javi. Empieza a probarse también a, durante la representación de los faunos, ir cambiando las lentes para provocar efectos diferentes en el espectador que está dentro de la caja. Estamos hablando de los primeros efectos especiales, de alguna manera, ¿no? ¿Tú crees? No lo sé, no lo sé. Sí, porque de repente hay una historia en la que están contando que los faunos estenden al infierno. Hay algo que me resulta más interesante. Y la lente se cambia a rojo y entonces están en el infierno y la gente se asusta. Claro, claro. A eso a eso, Iván. Sí, pues entonces sí, la respuesta sí. Pero fíjate que hay algo como cineasta que me interesa más que tiene que ver con lo que decíamos antes de la acotación del encuadre. Que tiene que ver con que ves lo que existe en el cuadro. Es decir, esto lo improviso. Si un tío tiene que pasar volando, pues lo que tiene que hacer es correr carrerilla, saltar, pasar volando y luego se cae. Pero tú en tu cuadro no ves la carrerilla ni ves cómo caen. Lo que ves es el tío volando. Y eso surge de la acotación, precisamente, del espacio, que es algo con lo que trabaja el cineasta constantemente. Esa ventana es parte de la narrativa. Si tú abrieras el cuadro, lo que verías es un bastidor, una luz, un señor sujetando un micro. En fin, toda la realidad o toda la representación de realidad, todo el fingimiento de realidad, sucede precisamente en un marco acotado. Que es la clave de todo eso y por eso es tan diferente estar dentro de la tienda de campaña a estar fuera de la tienda de campaña. La mayor aberración posible es que un fabricante de televisiones te haga una televisión con los marcos blancos. Porque entonces lo que estás perdiendo es precisamente la acotación. Y de hecho, cualquier persona con dos dedos de frente lo que hará con la pared de su salón será irse al Leroy Merlin y por nueve pavos comprarse un bote de cinco litros de Titan Lux Gris Antracita y pintarlo para que no tengas nada detrás. Porque es el abismo lo que te persigue, ¿no? No, porque tú en una pared del salón blanca con la televisión delante estás perdiendo muchísimo acotación. Gracias a Leroy Merlin por patrocinar este programa hoy de manera muy específica, muy concreta. No, no, pero no lo he referido, sino concretamente... Normalmente es telefónica, pero hoy... Titan Lux también tiene ahí su parte. Titan Lux también ha pillado, bueno, la verdad es que lo estamos haciendo de oro. El RAL 7016, que es el Gris Antracita, es el que yo recomiendo, tú pintas la pared del salón con eso, te va a costar nueve euros y las películas las vas a ver muchísimo mejor. Y ese principio aparece ahí. No tienen ni por qué ser buenas. No, no, no. Pueden ser malas películas, pero en Gris Antracita... Oye, y mira, te voy a hacer una cosa. Si te vas a comprar una tele de esas, cómpratela a Panasonic, a los que también saludamos. A los que también saludamos. Ya, a raíz de los faunos que estáis diciendo, ¿sabréis si ya habría porno en ese momento? Seguro. Seguro. ¿Qué hemos dejado establecido antes, Javi? Lo primero que hace el ser humano con cualquier innovación es pintar un pene. Claro, el primer chiste que ha hecho Juan nada más empezar, que estábamos hablando del teatro de las sombras, te pones de pie y se pone una serpiente. O sea, evidentemente lo primero que hay es porno. Y la serpiente blanca que decías tú, de Java. Y la serpiente blanca, pues saca tus conclusiones. Bueno, en todo caso, si os parece, llegamos en tres saltitos a establecer la fotografía, porque nuestra voluntad ahora no es hablar precisamente de la invención de la fotografía, pero vamos a necesitar llegar ahí enseguida para abandonarlo y volver a otros principios antes de convertir eso en cronofotografía. Pero, en fin, si nos vamos, por ejemplo, a 1786, si nos vamos ya al siglo XVIII, tenemos un aparato que tiene un nombre gracioso, que es el fisionotrazo, que está bien, que suena como... Fisionotrazo, me vuelve loco. El fisionotrón. Pero es como... Voy a destruir a toda la humanidad con mi fisionotrazo. Cuidado, la amenaza de fisionotrazo. Y ya veremos que además todo va a ser así a partir de ahora. No os pega más, me voy al fisionotrazo que tengo un dolor de cuello, ¿verdad? Ahí me suena bien, ahí me suena positivo, que aquí te dedicas, bueno, yo soy fisionotrazo. O tómate un fisionotrazo, que ya verás cómo el cuello se te pone... ¿Qué quiere de postre? Pero tienes que darle L, porque a todo lo que... ¿El fisionotrazo es casero? No, a todo lo que le pongas una L al final es un medicamento. Fisionotrazol. Fisionotrazol, me acabo de curar. Perdona. Porque además en el fondo todo es un camino hacia lo siguiente. El pilar de Zaragoza en la pantalla proyectado. Ahí estamos. Ahora puedo ir yo con mi lápiz y lo repaso, y lo calco. Eso. Y digo, ya me sale el pilar. Lo calco, vale. Y de repente es como, y si no hay que hacer nada, y si conseguimos que esto se proyecte en una cosa que se degrada o no en virtud de la cantidad de luz que recibe, y cuando vemos esa cosa ya está ahí, ya está impreso, que no hay que poner el lápiz... ¿Qué me están diciendo? Ese es el camino, y ese es el camino que lleva un tiempo. Claro, con el fisionotrazo, por ejemplo, que es un normal piponazo, eso es proyectando imágenes de, muchas veces de personajes célebres o de cualquiera que se quisiera hacer el fisión o trazo en perfil para poder tener su silueta. Y esa silueta sí que degradaba de una forma muy básica, porque lo que consiguiera la silueta, no todos los detalles, los rasgos, nada por el estilo, que después o bien permitían pintar encima y completar a partir de esa silueta la efigie. O imprimir monedas, porque las personas de canto parece que están en una moneda. Así es. O directamente tener la silueta, que estuvo de hecho muy de moda en el siglo XVIII, que lo habréis visto más de una vez, estas colecciones de siluetas que te permiten identificar... Para los amantes de... Yo te pongo referencias de cultura. Adelante. Y lo gordas. Sí, los amantes de los Simpsons habréis visto fisionotrazo en muchos episodios, porque aparecen, normalmente se suelen representar, aquellos que los conocen, como una silueta de una persona y alrededor hay una especie de encaje blanco que lo está recubriendo y eso se cuelga y parece que tú que estás otra vez en el siglo XVIII. Esto en muchos episodios los incluyen. Hay una figura fundamental en el mundo de la fotografía que es Nicéforo Nipse, que no sé cómo se pronuncia. Se me suena hasta mí. Nicéforo lo has dicho bien. Nicéforo es perfecto. Sí, bueno, seguro que suena a Nicéfo, lo que sea. Ah, es francés. Nicéforo, Nipse. En fin, que ya llega la captación de la imagen por proyección de una forma que nos acerca más a la fotografía. Claro, eso exige exposiciones larguísimas, de paisajes durante muchísimo tiempo y lo que vemos... ¿En qué material lo hacía? Y que vemos, no lo sé. ¿Lo puedes mirar? Sí, creo que en Betún de Judea. Lo tengo aquí apuntado. ¿Directamente era en Betún de Judea? Era en Betún de Judea, sí. ¿Pero cómo en Betún de Judea? ¿Será en Betún de Judea? No, sobre Betún de Judea. La historia es lo que estaba diciendo antes, Rodrigo, de a ver cómo imprimimos esta luz. O sea, en vez de tener que pasar el lápiz por encima de la Catedral de Segovia que hemos representado dentro de la Cámara Oscura, si yo consiguiera poner un papel que tuviera algo que al darle la luz un golpetazo ahí, eso se ennegreciera, pues no tengo ni que pintar allá, ya lo que tengo, lo que me va a salir es, o bien la figura de la Catedral... Ah, y poner una película de Betún de Judea. Entonces, este Nietzsche, parece ser que lo que dijo es, el Betún de Judea, cuando le da la luz, se ennegrece, ¿vale? Él puso Betún de Judea, tenía muchísimo Betún de Judea, lo había comprado en Leroy Merlín, nueve papos, le había costado. Gris Antracita. Gris Antracita y Betún de Judea. Entonces, él se dio cuenta de, tú dejas esto a la luz y eso se pone negro. Pero, si yo pongo al fondo de la Cámara Oscura, corrígeme si me estoy flipando, ¿vale? Y dejo que pase la imagen... En la retina, por decirlo así, en lo que sería la retina. Eso es. En el fondo del ojo, en este caso en el fondo de la Cámara Oscura, que recrea de forma muy básica un ojo. Ahí pongo Betún de Judea y dejo que pase la figura de la Catedral de Segovia, se acabará ennegreciendo la parte luminosa. Cuanta más luz reciba, más degradará el material. Vale, ahora... Eso es la fotografía. Hay que intentar entender que... Se ha explicado súper bien. Fotografía, pero es fundamental la figura de Nietzsche. ¡Qué genial! Vale, por una razón. Vamos a ver. Los humanos del siglo XXI estamos acostumbrados a que todo pasa por un chip de silicio. Es decir, tú en el... Antes nosotros teníamos... Yo sí, yo personalmente sí. Teníamos una calculadora y un reloj... Y de ahí no me bajas. Y un boli, etc. Y hoy en día el teléfono ya hace todo. Ya es una cámara, ya es una calculadora, ya es un ordenador, y es una consola de videojuegos... Y Alarma, Alarma también. Alarma tiene muy buena. Se le pone posponer. Aplicaciones. Y aplicaciones. Pero fijaros qué listo lo de posponer, qué listo. ¿Por qué? Porque si os fijáis, perdóname, Juan, en el iPhone, iPhone, bendito seáis, en el iPhone él pone posponer... Un saludo a Apple también que oí. Pone posponer y lo pone muy grande. Sí. Y apagar es muy chiquitito. Apagar muy chiquitito. Se está pidiendo posponer. Se está pidiendo... Se está pidiendo posponer. Lo hacen para que pospongas. Pongo la misma... Hay intereses. Hay intereses ahí. ¿Qué tramáis? Apple, ¿qué tramáis? Y en esa imagen está mi vida. En esa imagen está mi vida. En pospon, 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 pospon. Hay algo que a mí me parece... El posponero me llaman. Me parece soberbio y precioso. Una de las cosas más bonitas. No sé si conocéis... Me parece soberbio. Muy conocidas o no, pero hay... Me parece soberbio y me deja tancioso. Hay vasijas mesopotámicas que conservan la grabación de los sonidos del alfarero porque al pasar la aguja de la alfarería por el barro, registraba de alguna forma... Como un disco, como un viril. Ese sonido, exacto. El ser humano lleva siglos y siglos y siglos intentando captar y capturar la inmortalidad de alguna forma, la realidad, volcarla en algo que se pueda quedar y se pueda llevar a su casa. Ahora sería una postal o un selfie con una persona que te encuentras por la calle, pero en esta época... ¿Tú te haces selfies con la gente que te encuentras por la calle? Muchísimos. Normalmente a petición de ellos. Pero en eso... Pero él ha llegado a pedírselo a gente que le han dicho que no. Perdone, señora. Soy Juan Gómez Jurado. En esta época se empieza... Y la señora, caballero, por favor. Se empieza el camino... Me pasó una cosa con... Caballero, que no tengo chip de silicio. Me pasó una cosa con un muchacho el otro día que me quedé flipado, tío. ¿Qué te pasó? Pues voy con un muchacho, hombre, cansado, tal, que no sé... Iba a llevar un teléfono a mano, un iPhone en este caso, ¿no? Sí, el chico, ¿no? Y charlando y tal, y tal, cansado, hoy que viene, te escucho un todopoderoso, hoy que viene, hoy que viene y tal. Y digo, ¿qué le pasa al móvil? Digo, ¿no tiene batería y tal? Y dice, no, si está bien. Digo, ¿no vamos a hacer una foto? Y se fue el tipo sin hacer foto. Digo, pero tú... Gentuza. Digo, vaya fans tonto que tengo. Pero qué aberrante. En esta época, por concluir, lo que se empieza, o sea, se empieza a recorrer el último tramo del camino hacia ser capaces de quedarnos con la realidad. Esto es absolutamente radical. Vale, estamos con Nipze, Betún de Judea, ocho horas, ojo, ocho horas. Dicen que la primera foto, la más antigua conservada, que es de 1826, yo tengo todo aquí, se llama El punto de vista desde la ventana del Gras. Yo la he visto y, efectivamente, es como que el tío ha sacado la cámara oscura a la ventana. Muy indefinida. Muy indefinida. Se ven unos especies como de tejados cortados muy bruscos, claro. ¿En color? Evidentemente, muy negro. ¿Es en color ya? ¿No es en color? No es en color. Pero eso se hizo en Sales de Plata ya, ¿eh? Eso, no, no, no. Creo que esta es la primera que se mantiene con Betún de Judea, pero no lo sé, a lo mejor sí, puede ser. Aparte que en ocho horas cambia la luz directamente y, por lo tanto, las sombras. Entonces, es normal que, además, el resultado sea completamente indefinido. Por muchas razones. Pero es un salto evolutivo fundamental, sin embargo. Claro, ahora son protomuestras de un arte que dominamos perfectamente. Pero en ese momento eran saltos cuánticos. Y eso nos lleva ya a Daguerre y el famoso daguerrotipo. Que eso sí que nos acerca mucho a la fotografía, aunque las exposiciones aún necesitan ser muy largas. Si queréis, luego hablamos del principio fundamental, las tres principios fundamentales que definen en general la fotografía para entender cuál es esa complicación. No voy a querer. Y eran, bueno, placas, yo creo que era una placa de cobre y se le daba un baño de plata. Y después, esto puede ser perfectamente inexacto porque estoy hablando medio de memoria de cuando lo... Da igual. Juan, si no, nos corrige. Yo creo que después le daban con unos vapores de yodo precisamente para convertir eso en yoduro de plata, que es fotosensible en ese sentido. Y, en el fondo, es una cuestión de degradación que es parecida a la que sucede con la retina. Necesitas un material base, o sea, el principio básico es que de cualquier material es que tú necesitas un material base que sea capaz de almacenar ese material y luego un material fotosensible y un fijador. Eso es el... ¿Habéis revelado alguna vez vosotros fotos? ¿Habéis revelado? Sí, sí, sí. Yo sí. Estás haciendo una encuesta. No, porque es que... ¿Necesitabas ese dato para seguir siendo amigo nuestro? No, no, porque si no, si habéis revelado, no voy a contaros nada. Pero es que si no, quien no haya revelado nunca, es algo fascinante. Que por lo que sea, no ha revelado nunca. Revelar es fascinante. O sea, bueno, aparte del olor del ácido acético ese que tiene, que es asqueroso, pero bien, no voy a entrar en eso. O sea, es revelarla, revelar, ves cómo va surgiendo la imagen y tienes que quitarlo en el momento justo. O sea, tienes que... O sea, si le dejas cinco segundos más en el líquido de revelado... Se te pasa, se te pasa. Ya se ennegrece y tal. Es algo... Es de una eficacia... Como el lenguado, que es que tiene un punto y lo pilla... Eso es, es que es lo que yo pensaba. Es que es tal cual. Más que el gallo, el lenguado es el... El lenguado, el lenguado es lo que... ¿Por qué necesitamos un material fotosensible? Porque la luz hay que captarla. ¿Por qué necesitamos un fijador? Porque cuando ya has captado la luz, tienes que cerrar esa captación de luz. Claro, pasabas del revelado a otra marmita con el fijador. Porque si no, sigue captando luz y lo que tienes es... Estás igual que al principio con un folio en blanco. Porque, obviamente, eso seguiría así. Y esos tres elementos básicos son lo que van a configurar el camino de todo el siglo XIX. Y me atrevería a decir también de todo el siglo XX. Porque el cine no deja de avanzar y la fotografía en general no deja de avanzar hasta este punto en el que estamos ahora mismo. En el que ya lo único que nos queda es el perfeccionamiento de las lentes y la miniaturización. Bueno, no sabemos lo que nos queda, ¿no? Quiero decir que de repente mañana sale un tío que ha inventado una cosa. En los teléfonos, en la tecnología que tenemos a ojos vista, lo único que nos queda es eso. Pero hasta ese momento, tú lo que necesitabas es si querías hacer una foto, necesitabas esas tres cosas. Material base, material fotosensible y material fijado. Y tenemos que tener en cuenta que el material fotosensible es sensible, evidentemente, a la luz en el sentido de que reacciona a su intensidad. Y, en el fondo, es que se degrada más o menos dependiendo de la cantidad de luz que reciba. Se pudre, ¿no? Como si dejas un plástico al sol, pues hay un momento en que se vuelve como amarillo o que, bueno, va creando, o sea, la luz, precisamente porque es física, genera en los objetos cosas. Incluso en la fotografía que ya conocemos, en la película fotográfica que ya conocemos, cuando recibe demasiada cantidad de luz se vela. Porque lo que hace es degradar toda esa cobertura de plata. Ya no es simplemente plata, es mucho más complejo químicamente. Y cuando no recibe luz se queda negro, por decirlo así, no queda afectado. Claro, eso en el blanco y negro es algo y en el color es mucho más complejo y son mucho más matices, pero es degradación. Y, en el fondo, con esta cobertura de plata en el daguerrotipo sucede lo mismo. Lo que más luz recibe queda más impreso, queda más degradado y lo que no, no. Y el resultado es una imagen, una imagen que requiere mucha exposición. Porque ahora mismo tú puedes hacer pava y ya está, queda la foto perfectamente definida en todos sus trazos. Pero en ese momento necesitaba estar durante muchísimo tiempo expuesta. Bueno, ocho horas. Imagínate, Javi, que te pilla por la calle un tío y te dice, vamos a hacerme un selfie. Y tú dices, claro, pero lo que tengo es Betún de Judea. Vente a casa. Pero pensad que incluso los retratos, claro, ya no ocho horas, pero que tenían que estar minutos quietos. Y es una de las razones, supongo, por la que en las fotos no se sonríe hasta hace muy poquito. Porque es normal. Claro, esas fotos de señores muy serios, muy tristes. Él sentado y ella de pie, que también de eso había que hablar, pero que tenían que estar media hora así y tal. Y decían, yo no me puedo estar riendo media hora. No, empezaban sonriendo, pero dice, oye, guapo, queda mucho. La mayoría de los retratos de esa época es de gente que está hasta las narices, precisamente, claro. Pero mira, para entender este principio que tendremos que rescatar después, digamos que en fotografía moderna, ya ni siquiera hablo ahora en fotografía electrónica, en fotografía digital, pero hay como tres principios fundamentales, que es la apertura, la obturación y el liso. Bueno, el liso es una nomenclatura, en otros casos es ASA, que es la sensibilidad de ese material del que estaba hablando Juan. Su capacidad de degradarse de forma más sensible, más rápida y más precisa. Cuando hablamos de la apertura, hablamos del diafragma. Yo te iba a decir, podemos ir paso a paso, pero yo me he quedado... Sí, de forma muy, 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 muy elemental. ¿Apertura qué es? Pero es la combinación de esto la que te permite fotografiar la imagen. Haz una foto, vale. Exactamente. La apertura es el diafragma, el equivalente al iris, por decirlo de alguna manera. Ese diafragma, esa puerta que se cierra como las naves espaciales, casi como una especie de fuello circular. ¡Abran las puertas romboides! ¡Abran las puertas romboides! Efectivamente. La cantidad de luz que entra. Yo voy dando referencias de cultura popular. Está hoy Juan, pero sin bravo. La cantidad de luz que entra, como dice... Ya está. Si el agujero es muy chiquitín, pues entrará menos cantidad de luz. Si lo abres a saco, entrará más cantidad de luz. ¡Claro de la luz! Que sucede que si hay mucha luz fuera, tenderás a cerrarlo. Claro. Y si hay muy, muy poquita luz, vas a tener que abrir del todo para tratar de robar toda la luz posible. Ese es uno de los principios, que además también se refleja en diferentes resultados en pantalla. Porque si tú tienes el diafragma en las posiciones más abiertas... Curiosamente, cuanto más abiertas, más cerrado es el valor F, que es el que se llama. ¡Wow! El valor F1,2. Me acabo de perder. De igual. Cuanto más abres eso, más pequeñito es el número que define eso. 1,2 en este caso. Si se pone 12, por ejemplo, será al revés. O sea, más abierto, pues pon más números. Pero F35, que es lo normal, es el valor básico de clac, clac. ¿Todo el mundo está haciendo el diafragma con el dedo mientras lo explica Rodrigo? Porque yo estoy todo el rato haciendo así. Lo que es normal o no normal es otra cosa, porque define también resultados distintos y unos juegan con unos valores. Hay a quien le gusta tener un valor F, que es un diafragma siempre en una posición, iluminar con más o menos luz para adaptarse a eso. Hay quien no. En todo caso, cuanto más abierto está el diafragma, menor profundidad de foco que hay. Menor profundidad de foco hay. Por ejemplo, en el caso de Buried, por razones lógicas, trabajamos con luces de mechero muchas veces y, por lo tanto, el diafragma estaba completamente abierto. Casi el 90% de la película se tuvo el diafragma completamente abierto. Pero en el momento que movías un poco la cámara se te deformaba el muerto. No, no se deforma nada, pero muy poca profundidad focal. Es decir, la profundidad de foco era de milímetros. En cuanto se movía un poco el actor, quedaba fuera de foco si no se corregía el foco. Se lo pone mucho más difícil al foquista. Mientras que cuanto más cerrado está el diafragma, es decir, cuanto más elevado es su valor, pero bueno, da igual, cuanto más cerrado está el diafragma, porque hay más cantidad de luz en principio y basta con tenerlo cerrado. La imagen se puede mover más y tú no tienes que hacer nada, ¿no? Y te coge más espacio. Pero claro, esto no va de qué es fácil y qué es difícil, sino de qué quieres tú en pantalla. ¿Quieres que esté todo a foco? ¿No quieres que esté a foco? ¿Quieres profunda imagen? ¿No quieres profunda imagen? Son decisiones también narrativas y estéticas. No que es fácil, porque lo fácil es trabajar con un gran angular, que lo enfoca todo, con muchísima luz, que lo enfoca todo. Ya está, y muévete. Todo parece un telediario. Bueno, efectivamente, sería la tele, ¿no? Eso, de alguna manera, que es una única lente, aunque se pueden hacer cosas y tal, pero es una única lente que lo coja todo lo más posible, que lo ilumine todo y ya está. O, como decía Javier Cansado, que me acuerdo mucho, que me lo ha dicho muchas veces, el zoom. Cuando vemos el secreto... El zoom acelera mucho el rodaje. El secreto de Puente Viejo, la que se avecina, que son series que por su propia naturaleza episodica y que sucede todo en el mismo sitio, tú lo que estás haciendo es poner muchísima luz, todo muy iluminado y siempre es exactamente igual. Y lo único que haces es que los actores digan cada vez una cosa completamente distinta. Obviamente, sin entrar en la calidad de eso, es simplemente la naturaleza de un trabajo que hay que hacer en un solo día y que muchas veces el guión, si se lo ando al día antes, ya es un triunfo. Bueno, y lo que permite es cosas como hacer eso rápido, donde lo importante es el contenido y demás, o, como decía Rodrigo, un telediario. O sea, que no necesitas una iluminación especial. Cuidado con el telediario. Y aquí no. Hacen virguerías ahora. Se levantan, van para... Rodrigo, vamos a saltar porque... Y para eso lo que tienen es el diaframa superabierto. Pero aquí hay un cambio filosófico a la hora de percibir las cosas. Porque más allá de que después del daguerrotipo tenemos por fin la fotografía y cuando esto se universaliza, se populariza como todo, que es cuando se puede construir repetido y pequeñito, para que cada uno tenga lo suyo, es con Kodak, precisamente con Isman, Isman Kodak, que hace su primera cámara, la Kodak número uno, y ya es ese material fotosensible de celuloide que conocemos ahora, que es flexible y que ya reacciona mucho mejor. Pero el cambio, en el fondo, es filosófico. Porque si hasta ahora pensábamos como humanidad que lo razonable es cierto, a partir de ahora lo que se fotografía es cierto. Ya no basta con que sea razonable. Hay que dejar pruebas fehacientes y precisas de que eso se recoja. Y durante un siglo fue así. Luego llegaron las fake news y a tomar por salón. Claro, pero ese descubrimiento afecta a todas las demás artes. Bueno, a todas no, pero, por ejemplo, a otras artes, a la pintura, por ejemplo, le afecta muchísimo. Bueno, el hecho de que exista la fotografía, claro. Dice la pintura, dice nada. Hombre, si ya le estaba afectando la existencia de la cámara oscura, pues de repente la fotografía, claro, mucho más. Sí, me refiero a que lo que tiene que representar ya, ya puede representar otras cosas. Y eso cambia al impresionismo y después las... Si tiene un retrato, dice, pues que te lo haga Antonio López, no, mejor una foto. Claro, de ahí viene ya, pues eso, el te abstracto, ¿no? El decir, bueno, si esto se puede hacer con una foto, pues yo lo que voy a hacer es complicarme la vida, ¿no? Ahora nos esperan como dos principios en paralelo, que a ver cómo conseguimos tratar en el tiempo que nos queda, porque lo que no vamos a hacer es un antes del cine de dos. No, no. Pero, claro, a ver cómo nos distribuimos. Por cariño a vosotros, ¿eh? Porque yo sí que lo haría. A ver, yo creo que lo que tenemos que hacer es saltar ya, ya sabemos que existe la fotografía, y saltar, creo, al momento, ese famoso 9 de diciembre de... ¡Pera, pera! En 1820. Pero ¿dónde va? Ha dicho cree, y yo digo con él creemos. 1824, Roget dice... La resistencia persiniana. La resistencia persiniana, con David Broncano. Contra los nazis. La persistencia retiniana existe, como los vampiros existen. Vale. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que cuando tú miras a través de las ruedas de un carro, lo que está ocurriendo, y además lo hace de manera experimental, y prueba de su existencia, lo que está ocurriendo es que si las ruedas del carro giran lo suficientemente rápido, las ruedas del carro desaparecen, y lo que tú estás viendo al otro lado es lo que haya, pues las meninas o la catedral de... Segovia, Nietzsche hoy y... El pilar de Zaragoza. Y catedral de Segovia, Arturo. O la catedral de Segovia, el pilar de... Ejemplos divergentes que me ha extrañado, pero digo bueno... El pilar de Zaragoza. Lo que sea. Este es el cambio radical. Es cuando alguien se da cuenta de que, espera un momento, en la realidad nuestro ojo funciona de una manera determinada. Nosotros somos capaces de ignorar todo aquello que está negro entre medias porque nuestro cerebro toma atajos. Y esto es lo que cambia, esto es lo que hace posible el cine. Cuando alguien se da cuenta de esto. Pues venga, vamos con la presidencia retiniana. Vale. Esto alguna vez lo hemos explicado muy por encima, pero yo creo que... En el programa de Star Wars podéis recordarlo para hablar de las carreras de los... No, no eran carreras. Gracias, de verdad, es como estar casado con Google. Gracias. Las persecuciones de las motos en el retorno del Jedi. Muchísimas gracias. Que es, por otro lado, un principio muy discutido en neuroóptica. No está tan claro que opere de esa manera. Pero digamos que es un principio tan fácil de explicar y tan fácil de entender... Se ha venido abajo, Javi. Que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Es como esas viejas leyes de Newton, algunas de las cuales, se han rebasado y se han demostrado que no son exactas, que no son ciertas. Y, sin embargo, siguen siendo útiles para el estudio de la realidad. Porque facilitan toda una serie de cálculos que a la hora de la verdad permite que sean eficientes. O sea, si no nevero... Y dan resultados que son útiles. Ejemplo. ¿Para cada fuerza se opone a una fuerza igual o opuesta? Depende. Porque a lo mejor en el vacío no. Entonces, tú corres en el vacío y llegas hasta... Vale, pero te viene bien para todas las cosas llenas. Pero necesitas un principio general y de ahí que los principia de Newton se llamen principia. Para lo lleno. Con lo cual, ¿podemos asumir como válido el principio de la persistencia retiniana? No lo sé porque no soy físico, teórico, ni soy óptico. Teórico. Entonces, puedo establecer lo que se supone que es el principio de la persistencia retiniana. Pero sigue siendo... El modo en que vemos sigue siendo absolutamente confuso y absolutamente esquivo. Y no se ha acabado de determinar de todo cuál es el principio de verdad que opera y cómo el cerebro trabaja. Que no es como una cámara fotográfica, que es como asumíamos tradicionalmente. Pero, en fin, el sinón nevero famoso que decía Javi no sirve. De la persistencia retiniana nos determina que, en teoría, cualquier imagen se graba, por decirlo así. Grabar no es la palabra porque es un líquido que queda afectado por la luz durante un periodo de tiempo. Más o menos una décima de segundo. Se queda fija. Se queda fija. Como si tuviera un opetún de judea en el ojo y durante el momento en el que entra esa imagen se queda plasmada, pero luego desaparece al segundo día. Lo que dice la persistencia retiniana, que discute la neurótica actual, es que cuando vemos algo hay diez imágenes de esas que se graban en nuestra retina, por decirlo así, antes de borrarse y ser sustituidas por la siguiente. Eso significa que vendríamos a ver, cuando vemos la realidad, vemos diez fotogramas por segundo. Insisto en que eso parece que no es así. Y, sin embargo, paradójicamente, eso es lo que permitió avanzar en el campo de la cronofotografía, sobre todo con los experimentos de Plato. A ver, yo voy muy a lo básico, Rodrigo, ahora sigue, pero voy muy a lo básico para la gente básica como yo. Es decir, si tú estás mirando una luz fija y cierras los ojos, la luz permanece un ratito en la... Y eso sí se puede decir que es una persistencia retiniana. Es que en realidad no lo sabemos, Arturo. No, no es tanto eso. Es como que, vamos a ver, cuando alguien se mueve delante de ti, las fases de su movimiento son infinitas. ¿En qué momento determinas que eso está descompuesto en imágenes? ¿En cuántas son infinitas? ¿Cuánto avanza milímetro a milímetro, micromilímetro a micromilímetro? Pero, según la presidencia retiniana, lo que captas es como diez muestras de eso cada segundo, para no tener que estar corrigiendo infinitesimalmente cada uno de los movimientos. En teoría es así. De manera que si tú vieras diez fotos y vieras foto oscuridad, foto oscuridad, foto oscuridad, foto oscuridad, la presidencia retiniana te permitiría no ver esa oscuridad y recrear una sensación de movimiento si es que esas fotos son las diferentes fases de un movimiento. Estos experimentos empiezan a verse de formas muy, muy elementales, como lo que nos decía antes Juan de la Rueda del Carro. Efectivamente, si haces girar algo muy, muy rápido, llega un momento en que eso desaparece. Se mueve a tal velocidad que lo único que estás viendo es una especie de velo, pero permite ver perfectamente a través. Pero, por ejemplo, con un elemento... Ahora vamos a utilizar muchos palabras griegos que hablan precisamente de este siglo XVIII en el que les encantaba crear sintagmas a partir de... Bueno, estoy loco por llegar a los palabras griegos porque me hacen gracia todo. Ya estamos, ya estamos, 1824. Quine cosas. Pero, por ejemplo, el taumatropo, que suena como una máquina del profesor bacterio... El traumatropo. Excepto si le pones una L al final, que sería traumatropol, y te lo tomas cada ocho horas y se te quitan los dolores. Y se te quitan las ganas de ver a Juan. Analgésico. Pues si piensas en algo tan elemental como eso, como el taumatropo, que es simplemente un disco con un dibujo a un lado y otro dibujo al otro. Imaginemos que a un lado tenemos una jaula vacía y al otro lado un pájaro. Si se hace girar a toda velocidad, simplemente eran unos cordelitos... Al disco le pones unas cuerdecicas, ¿no? Eso es, unos cordelitos. Y lo giras. Le das un montón de vueltas para que eso se enrede, tiras de los cordelitos y entonces empieza a girar a toda velocidad el disco. Sobre impone la imagen a tal velocidad de la jaula y del pájaro que la sensación y la recomposición de esas dos imágenes en el cerebro es que el pájaro está dentro de la jaula. Eso era un juguete que teníamos los niños pequeños hace tiempo. Eso es un juguete. Era un juguete que teníamos. Dale ahora a un niño para que juegue un traumatropo. Un traumatropo. Ahora se queda con el trauma. Si queréis una... El ejemplo más fácil que podéis hacer de persistencia retiniana es coged los dedos índices de cada mano, sostenedlos justo. Quien los tenga. Quien los tenga, que aquellas personas que no tengan, perdonad, no queremos sostener. Nuestro respeto a las personas desindicadas. Exactamente. Los sostenéis delante de los ojos. Y lo que va a suceder es que vas a ver una salchicha, un Frankfurt, muy chiquitito, flotando justo a la altura de entre tu... ¿Cerca o lejos? No, a esta altura. Más o menos. Porque les hablas a nuestros clientes como si fueran tontos. Porque no sabe cómo hacerles mirar una polla. Y al final es verdad que... Tú tienes una salchicha de Frankfurt flotando delante de tus ojos. Eso es persistencia retiniana. No lo sabemos. Lo ves ya, ¿no, Javi? Eso es persistencia retiniana. Efectivamente. Cuidado que hemos perdido a Javier Cansado. O sea, está ahora mismo mirando la salchicha y ya no habla. Y si tú coges un... ¿Se puede hacer con más cosas esto, Juan? Con un lápiz, con un lápiz. Tú coges un lápiz y empiezas a moverlo delante de los ojos. ¡Quípate una goma! ¡Y el lápiz se vuelve elástico! El lápiz se vuelve elástico. Bueno, el traumatropo. Sí. Que me he quedado muy loco porque me he buscado las traducciones de por qué se llaman esto tal. Claro. Y me queda muy loco que traumatropo... Un milagro. Un milagro. Traumatropo. No, tauma. Taumatropo. Tauma es maravilla. O milagro. Un milagro. Un taumaturgo es un milagrero. Y tropo es girar. O sea, consigo un milagro girando. Es que estamos en el show ya. Todo lo mismo. Al final todo es cosa que se mueve. Y cada uno dice cosa que se mueve... Si todo es que hago para no trabajar. Es que es así. Es que es así. Es que es así. Tú fíjate que, por ejemplo, un gran avance en los experimentos, que en el fondo son juguetes ópticos, de la presidencia retiniana, es el fenakistiscopio, por ejemplo, de Plató. Fíjate que ya estamos hablando fenakistiscopio. El nombre de Plató sí que es fundamental porque es uno de los grandes experimentadores en óptica. Me cansaría de decir nombres porque parecen todos inventados. Pues fíjate que el fenakistiscopio... Todos los nombres son inventados, Arturo. En realidad es muy sencillo como lo son todos estos ingenios. ¿Es cierto, Arturo? Fenakistiscopio. Ay, Arturo, ahí te ha cogido ahí. No, no, me ha dejado. El que viene de faquísticos, que es engañar, y escope, que es mirar. O sea, engañar a la mirada. Engañar al ojo. Ahí lo tiene. Es que me vuelve, loco, esto. ¿Y qué es exactamente esto? En el fondo todo es ilusión. Estamos hablando de trabajos de ilusión, que es de engañar al ojo, efectivamente. Exactamente. El fenakistiscopio es un simple disco con un asa. Y tú haces girar el disco. Hasta ahí bien. En un lado se dibujan diferentes fases de un movimiento. Imaginemos que es alguien que salta. Pues es alguien tocando el suelo, un poquito más arriba, un poquito más arriba, un poquito más arriba, y luego un poquito más abajo, un poquito más abajo, y vuelve a tocar el suelo. Y es un ciclo. Siempre hará movimientos cíclicos. Vale. ¿Cómo percibimos esto? ¿Cómo hacemos eso? En el otro lado hacemos 16 ranuras. El fenakistiscopio tradicional tenía 16 imágenes. Vale. En teoría, con 10 por segundo, si el fenómeno de la presidencia de Rittin era fuera exacto, bastaría. Pero da igual. Tampoco sabía si tardaba un segundo en girar o cuánto tardaba. Bastante. Tenían con inventarse ese nombre. Eso depende de cómo le dieras tú, qué antebrazo tuvieras. Pero, por un lado, tienes los dibujitos y, por otro lado, las ranuritas a las que te vas a asomar. Vale. Es como un pai-pai, pero que la parte esta gira. Yo tengo uno. A priori... ¿Cómo lo pediste en la tienda? No, es de una antigüedad. O sea, es una... Ah, claro. ¿Qué decir que es... Perdón. No, no, no. Para nada. Me estaba interesadísimo, de hecho. A priori, si te asomas a la ranura que ves nada, pues ves lo que tienes enfrente. Porque lo que hay al otro lado está pintado. Yo sabía que verlo frente a un espejo. ¿Qué permitía la ranura? Ver el dibujito de enfrente, el monete de enfrente, justo cuando está delante de la ranura. La ranura. Y no entre ranura y ranura. Entre ranura y ranura tú ves cero. Porque lo que te pasa es una cosa opaca delante del ojo. Claro. Y luego la ranura te permite ver una figura. Una fase del movimiento. Solo una fase del movimiento. Claro. Pero como está recibiendo 10 impresiones, o 16 impresiones, y 16 huecos, pero los huecos no los percibe el ojo por la persistencia retiniana, porque los completa con esas imágenes, lo que tienes es una ilusión de movimiento. Porque en lugar de ver un movimiento dentado, un traca, 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 un apagón encendido, apagón encendido, lo que ves es esa ilusión de movimiento. Claro. Es un señor saltando. Quiero que entendáis que para nosotros hoy en día, todas estas tontadas, el cinexin, las cositas que te vendían en el frente de la Catedral de Segovia o del Pilar de Zaragoza que apretabas un botón. Una tele. Una tele. Una tele chiquitita y salía una diapositiva del Pilar, etc. Todas esas cosas que para nosotros hoy son juguetes, eran algo que en los círculos científicos y en los círculos académicos y en los círculos, digamos, de la alta sociedad de la época de los países industrializados, causaba absoluto furor. Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, España no, porque he dicho países civilizados. En aquella época no. Que no falte el palito a quien sea, a un país. No, pero es que en aquella época, bueno, éramos lo que éramos. La ciencia avanzaba a gran velocidad y en el momento en el que cualquiera de estas innovaciones alguien la publicaba, se hacían eco todas las revistas científicas. Incluso intentaban enseñar a la gente a que hiciera una repetición de esos experimentos en su propio domicilio, como el tapicero. Entonces, lo que hacía era que tú tenías el pai pai, este famoso del que nos está hablando Rodrigo. El penactoscopio. Tú te lo podías recortar y te lo podías imprimir, o sea, y te lo podías colocar delante del espejo, incluso había figuras en las que te enseñaban cómo tenías que hacerlo y esto aparecía en todas partes. Bueno, esto pasaba ya incluso con las cajas de sombras que, tenemos que ir para atrás, pero bueno, por decirlo, que inmediatamente se empiezan a fabricar para tener en casa. O sea, el ansia de tener tele ha sido desde los siglos muy... Y entonces tú te hacías tu teatro de sombras en tu casa, una caja pequeña, y donde podías fabricar eso y tenías una linterna que iluminaba eso y pasabas un domingo por la tarde, buenísimo. Bueno, es que parte de esta historia es una historia de guerras de patentes, ya lo veremos, y que tiene que ver con la victoria también de determinadas patentes por determinadas razones, por la capacidad comercializadora del fabricante en cuestión, porque al fin y al cabo aquí lo que triunfa es lo que se vende y lo que se puede replicar. Y cuando después hablemos de los padres del cine, veremos la razón por la que los Lumière definitivamente acaban siendo considerados como tales. Unos estarán de acuerdo, otros no, pero tendremos aquí argumentos que dar para definir todo eso. Pero oye, perdona, Rodrigo, ¿esto no marca un poco también esto de, lo que tú has dicho, si pongo al señor con las piernas flexionadas, luego le pongo las piernas estiradas, luego le pongo un poquito más arriba, luego... Está iniciando la animación, ¿no? Está iniciando los dibujos animados... La primera vez... El fenakitoscopio. La primera vez... Fenakistiscopio. No sé cómo se llama. La primera vez... Aquí hay un montón de cacharritos en los que se intenta replicar todo. Que lo busquen las personas. Pero creo que el gran salto se lo debemos, y el hecho de que nosotros podamos sentarnos hoy delante de la pantalla de cine a ver el próximo éxito de Rodrigo Cortés, Love Gets A Room... ¡Oh, qué maravilla! Se lo debemos a un astrónomo... Saluda a Leroy Merlin y a Love Gets A Room por patrocinar esta... Un astrónomo que se llamaba Janssen, y al que su ansia de conocimiento le llevó a pensar que era posible crear o capturar la información de manera rigurosamente científica, información no disponible al ojo humano, y como era astrónomo, ¿qué es lo que dijo? Pues voy a ver Venus y voy a ser capaz de capturar el momento en el que Venus pase por delante del Sol. ¿Dónde voy a hacer esto? Pues en el único sitio donde mejor se ve, que es en Yokohama. Entonces Janssen se coge un barco y se va a Yokohama. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues voy a encargar a un estudio de París, si no recuerdo mal, que me fabriquen una cosa que llamó el revólver fotográfico, que no es Colt 45, sino que era, digamos, que un enorme disco que tenía una serie de agujeros y que en función del lugar en el que estaba el Sol iba capturando una pequeña cantidad de información, el celuloide... Estaba lanzando como fotos, ¿no? Bueno, es que se iba abriendo justo de ese revólver y se llamaba revólver porque se revolvía sobre sí mismo, es decir, daba vueltas sobre sí mismo. Años buenos, años. Esto es 1840 y algo, pero no me acuerdo. 82 creo que fue. Tengo yo aquí todo. 1882, vale, perfecto. Y entonces lo que ocurre es que por primera vez alguien graba un acontecimiento que no se podía haber hecho de ninguna otra forma y esto es lo que da el pistoletazo de salida a todo lo demás porque ya lo importante no es solo el avance científico que había hecho Janssen en aquel momento, sino que comparte nombre con la vacuna, por cierto. Sino que es que había diseñado un aparato que era capaz... O sea, había diseñado una cámara. Una cámara de cine. No exactamente... Bueno, entiendo lo que quieres decir. Lo que conseguías fotografiar... Una secuencia. Diferentes, claro. Lo que no podías reproducirlo y tampoco podía ser a una velocidad enorme. Pero sí, conseguía fotografiar, por ejemplo, 12 fases de un movimiento. Pero fíjate, antes de que lleguemos a Janssen, que lo vamos a hacer ya mismo, y Marey y Muibris, que son como estos experimentos... Sí, porque sigue habiendo un nombre gracioso, no me los quitéis, por favor. Sí, aunque sea muy rápido, podemos repasar los fundamentos. Son infinitos. Porque tened en cuenta que cualquier variación mínima sobre este preciso, en la forma de percibirlo, en la forma de presentarlo, ya tenía un nombre nuevo. Pero los dos así gordos que quedan, que para la gente que lo vea en YouTube... Hay principios más interesantes. Son los que tenemos encima de la mesa. Fíjate que antes de hablar del zootropo, que tienes muchas ganas de hablar de él... Hosti, loco por hablar del zootropo. Te voy a hablar de otro principio, porque al final se trata de cómo puedo ver imágenes que se están moviendo quietas. Quietas muchas veces, pero quietas. Se están moviendo, pero ¿cómo las hago quietas? Una ranurita, te las aquieta, porque solamente te permite verla durante un segundo. Pero otra forma de verla quieta es con luces troposcópicas. Y ya empezaron a aplicarlo. Es decir, las luces troposcópicas, ya habían estudiado, que como sucede en las discotecas actuales, cuando se dispara de forma repetida sobre alguien en movimiento, lo que creas como un montón de fases fijas de todo eso. De manera que sin ranuras, si tienes las diferentes fases moviéndose delante de ti y les disparas luces troposcópicas, al fin y al cabo las vas fijando en fases. Y esa es una forma de hacerlo. Que eso, por cierto, si lo usas ahora, aunque el principio sea fundamental, consigues efectos absolutamente alucinantes. Si tú tienes en un tambor giratorio, por ejemplo, pequeñas esculturas, pequeños modelados tridimensionales de diferentes fases de movimiento, es decir, que en ese tambor veas a alguien levantando el látigo más atrás, más atrás, y después chasqueando en diferentes fases, si eso lo haces girar y lo ves con luces troposcópicas, te da la impresión de que tienes una figurita que se está moviendo tridimensionalmente, que mueve el brazo, que agita... Si coordinas el apagado y el encendido de la luz con el movimiento de la... Algo que no conseguirías a través de la rendija. El zootropo, por ejemplo, que tiene ahora mismo, que definiremos para quienes no puedan verlo, en Javier delante... Es como una tulipa... Es lo que yo tengo en casa. Es un zootropo de estos de mí. Es como una tulipa de una mesilla de noche y que tiene una serie de ranuras en su parte superior encima de la cenefa. Efectivamente. Y en el interior del tambor tienes diferentes fases de un movimiento. Así que tú te asomas a la ranurita y ves como una niña salta a la comba... Un caballo galopa, en mi caso. Como un caballo galopa... En fin, cualquier tipo de movimiento que tiene que ser elemental y tiene que ser necesariamente cíclico. Se tiene que repetir a sí mismo. ¿Qué sucede? Que la visión no es muy buena. Tienes un parpadeo constante porque estás constantemente pasando un objeto opaco sobre el ojo. El problema es que tiene mucho viñeteo y mucha indefinición alrededor de la figura porque la propia naturaleza circular en el movimiento del zootropo está haciendo que los bordes se desdibujen mucho. Esta máquina la llamaron también Daedaleum y la comercializó sobre todo William George Horner. Pero hay un avance sobre esto que a Arturo le gusta muchísimo que es el praxinoscopio. Que es sobre alguien mucho más importante si hemos hablado de Plato que es Reynaud. Reynaud también es uno de los nombres fundamentales en esta carrera. Y decide o descubre que si en lugar de poner ranuritas delante de tus ojos lo que tienes es un prisma dentro del tambor conformado por espejos Cada espejo va a reflejar una cara del movimiento pero cuando eso gire en cada uno de los espejos del prisma vas a ver esa figura pero con mucha más luminosidad porque no te quita la luz que te quita la ranura que al fin y al cabo te somete a la oscuridad en la mayor parte del movimiento. Si por ejemplo Arturo hiciera girar el praxinoscopio que tiene delante de sus narices bueno no creo que se ve desde ningún lado Y es que es muy divertido porque es un esqueleto que va bailando y es un tiktok tal cual de un esqueleto lo que tenéis aquí es exactamente la idea de un tiktok si le pudieras poner música marchosa esto exactamente es lo que estaban viendo estos señores de 1879 que es cuando aparece el praxinoscopio Y para volver a Juan con sus fusiles y con sus revólveres mencionamos por ejemplo el taquiscopio que es una especie en realidad de zootropo de fotos para eso tendremos que llegar a Jansen a Marey a Muybridge e imaginar que este esqueleto que estamos viendo ahora en lugar de eso son fotos del galopar de un caballo por ejemplo o un principio aún más elemental al que hemos jugado todos en clase muchas veces que es el filoscopio que suena complejísimo el filoscopio y simplemente es dibujar diferentes fases de un movimiento en un cuadernito pasarle el dedo y ver efectivamente y ver como ante nuestros ojos yo nunca he hecho eso yo siempre atendía yo atendía siempre bueno tú sí jamás jamás he hecho nada yo hacía un puño cerrado y luego iba sacando el dedo así según avanzaba y es que te morías de rica te morías de rica cansados jugamos a los barquitos digo yo estoy atendiendo mira no hubo ni un porque quiero hacerme una persona de bien el día de mañana y aquí estás Javi sin embargo aquí estás y al final mira dónde has acabado mira dónde has acabado si te llevas a ver y Juan estamos en tu revólver estamos en tu revólver Janssen vamos a ver vamos a ver hay que entender una cosa todo esto está sucediendo al mismo tiempo o sea todos los nombres que vamos a decir a partir de ahora así es son esto es un bukake de cine todo está pasando exactamente a la vez que desagradable es que es desagradabilísimo es tan fuera de lugar es desagradabilísimo es tan propio eso de otros podcasts que no son estos no vamos a llamar todopoderosos antes del cine y el bukake a este programa este programa se llama evidentemente todopoderosos y la pantera de Java ya veremos ya veremos pero lo que lo que es muy importante es que cualquier interpretación historiográfica va a ser con casi total seguridad equivocada porque todo el mundo estaba trabajando sobre lo mismo al mismo tiempo como tantas veces en ciencia por otro lado claro pero eso es flipante o sea porque hemos empezado en el teatro de las sombras de repente se han ido como acumulando saberes y de repente es que tiene lógica ahora mismo en este momento tiene lógica que empiece el cine o sea está la foto más perfeccionada está el movimiento retiniano este noniano está todo a Janssen un paso intermedio que es el que va a hablar falta un poquito ya está ahí a Janssen no le discute nadie pero lo que sí que se discute es lo que ocurre entre 1882 y ese famoso 28 de diciembre de 1895 porque entre medias todos los países civilizados van a reclamar la invención del cine porque todos estaban trabajando al mismo tiempo y todo el mundo estaba intentando llegar a ese lugar y aquí entre el chauvinismo y un montón de cosas por desgracia ganaron los franceses y además estaba la peor persona que te puedas imaginar en la vida o sea la rata más pestilente que alguna vez haya pisado una oficina de patentes que es Edison intentando también porque un día también tenemos que discutir eso porque también la historiografía sobre todo en los últimos años ha definido como un Edison malo un Tesla bueno son como figuras de animación lo que yo he leído yo vi la película y en la película es buenísimo Edison en la película es una bellísima persona y solo es un benefactor de la humanidad y sobre todo y son filosofías distintas si queréis luego hablamos si nos da tiempo precisamente de la filosofía de los americanos también en la invención de estos procedimientos y los europeos que es filosófica que define una cultura y que tiene funciones distintas y esa es la razón por la que los científicos europeos no lo explotaban de esa manera comercialmente aunque lo hacían y como ponían en público muchas veces sus saberes que no es una cuestión de que aquí eran buenos y allí son malos sino que allí de forma cultural las cosas son para algo para expulsarlas de alguna manera y encontrar un determinado rendimiento y de hecho hay muchas cosas que le debemos a Edison y no son ni el teléfono ni la bombilla ni muchas cosas que se apuntó pero sí indiscutiblemente la película la inventa Edison y debemos al cine en buena parte a él y esto es lo que quería intentar explicar antes de que me interrumpieres tan groseramente porque a lo mejor me refiero bueno te hemos interrumpido porque ha llamado a un señor del que ahora estás diciendo que le debemos la película es que es impresionante es que además no has dicho que película pero este señor pegaba a gente para quedarse con sus cosas o sea a lo mejor tan bueno no era y yo también pero lo importante es que todo esto no va a Tomás que va a hacer pues toma es un todo un enorme esfuerzo conjunto que estaba sucediendo en todos los países al mismo tiempo en Francia en Alemania en Italia en Inglaterra en Estados Unidos en España en España está el padre Mariano eh cuidado con el padre Mariano aquí hay dragones del padre Mariano porque ahí nos lo podrá explicar pero nombres súper importantes la gente que de repente que viene de de campos científicos que se dan cuenta de que la existencia de lo que ha hecho Janssen les va a permitir capturar el movimiento claro y ahí tenemos a Marey y tenemos a Muybridge que son que son anteriores son anteriores Juan o sea es mucho más importante en ese sentido Muybridge mucho más importante y fíjate que esto y Janssen es fundamental no estoy enmendándote la plana en absoluto pero es que hay un hay un momento que es paradigmático de todo esto y que además tiene como tantas veces una vocación inicial científica no narrativa y que parte además de una apuesta que es en algún momento los caballos en su galopar despegan las cuatro patas del suelo unos sostenían que sí otros sostenían que no eran absolutamente indemostrables el ojo humano no permite descomponer la imagen como para resolver hay un momento en el que no están tocando suelo están volando al gran galope sí un gran galope y Muybridge lo que decide es hacer algo que harían después los Wachowski en Matrix que es colocar 24 cámaras en línea paralelas a imagino la recta de un hipódromo o similar estar tendiendo unas líneas unos hilos transversales que el caballo iba rompiendo y con ello disparando las fotografías disparaban las cámaras las 12 cámaras que había puesto de manera que cuando tenían las 24 imágenes recompuestas podían ver cuál era ese ciclo del galopar y ver si efectivamente en algún momento se despegaban las 4 se descubrió que sí mucha gente aún así lo ponía en duda porque lo que sucede ahora estamos muy acostumbrados a ello pero cuando se hace una fotografía de un movimiento complejo se toma una muestra que muchas veces es ridícula o extraña y que no parece responder al movimiento posturas extrañas imposibles saltos que parecen mentira expresiones que congeladas no son las que percibimos en realidad cuando vemos un baloncestista poniendo una cara rarísima y eso es precisamente porque robamos un micro instante al tiempo y eso no lo vemos de verdad o una viuda en un funeral que parece que se está riendo cuando lo que estás llorando desconsoladamente o cuando te haces un selfie sin querer que a lo mejor tienes el móvil y dices pero hombre como yo no tengo esta cara nunca hay que desconfiar siempre de la fotografía porque la fotografía congela momentos y puede parecer mira esta fotografía define lo que pasó no una fotografía no define lo que pasó congela un momento que puede ser enormemente engañoso hay que ver el ciclo completo nuevamente hace falta el movimiento y tenemos a Marey haciendo ejercicios experimentos de este mismo tipo de descomposición que algunos además son bellísimos estéticamente os recomiendo que veáis las imágenes de Marey porque muchas veces en la misma placa fotográfica horizontal si alguien se movía un cuerpo desnudo un hombre desnudo muchas veces lo hacía de esta manera con esos propósitos científicos y muy estéticos lo que se veía es en la misma placa diferentes fases de ese movimiento no en diferentes fotos sino en la misma placa fotográfica obviamente si se quedara quieto sería una superposición de la misma imagen hasta convertirse en algo borroso pero si alguien avanza lo que se ve son diferentes instantáneas con un efecto estético que hemos recuperado después por medios electrónicos para el arte contemporáneo de una fuerza estética enorme y todo esto empieza a combinarse con esos instrumentos que hemos visto te va a gustar una cosa mucho Arturo y es que uno de los experimentos de Muybridge para que te des una idea de donde viene todo esto es coger a un señor ponerle contra un fondo oscuro y ponerle pelotitas de ping pong por todo el cuerpo como si fuera Josh Brolin haciendo de Thanos porque así se registraba el movimiento es decir que cuando tú ves a Josh Brolin o a Mark Ruffalo haciendo estos personajes gigantescos que en realidad no están ahí y que va a sustituir el CGI que sepas que todo esto ya lo hacía Muybridge Muybridge Nunca he sabido pronunciarlo en 1893 y es increíble increíble el imaginar que todo esto viene de ese sitio Pues atentos a mi Instagram porque voy a trabajar ese género Mira y me da pena que tengamos que ir rápido porque nos quedan momentos que podríamos haber tratado de una forma muy bonita porque Podemos ir un poco más tranquilo de lo que piensas a lo mejor Sí Yo creo que es que merece la pena y aparte yo tengo hype ahora mismo porque pienso mira que si al final no se inventa el cine o sea yo lo estoy viviendo tanto te lo juro que mira que si al final los Lumiere pues les pasa algo y no Es que antes de llegar a esto porque claro ahora puedes decir los movimientos del caballo los metes en un zootropo como de hecho se hizo y se ve que eso que parecía ridículo recompuesto efectivamente muestra el galopar Muy bien y parece que ya lo siguiente es Edison por un lado y los Lumiere por otro pero hay un elemento absolutamente fundamental que es muy anterior que es del siglo XVII y que es la linterna mágica y que es además el invento de un sabio de un sabio como muy pocos en la historia que es Atanasius Kircher el famosísimo Atanasius Kircher un jesuita multidisciplinar geólogo que hizo su mundo subterráneo y que se metían los volcanes apagados evidentemente o con poco humo para poder tratar de deducir cómo era el mundo subterráneo evidentemente muchas de sus conclusiones devinieron en erróneas y aún así son la conclusión de un cerebro privilegiado con sus experimentos en óptica y en prácticamente todas las disciplinas que te puedas imaginar un verdadero sabio y él inventó esta linterna mágica que en el fondo es lo más parecido a un actual un proyector de diapositivas pero que fue un invento que durante tres siglos se siguió desarrollando y de hecho incluso una vez inventado el cine seguía viendo espectáculos de linterna mágica combinados a la vez con la cinematografía y en gran medida la cinematografía era usar una linterna mágica para pero en fin para pasar determinadas imágenes pero la linterna mágica es una caja inicialmente de madera posteriormente de latón para poder concentrar mejor la luz conforme las fuentes de luz eran más eficientes y más poderosas con una chimenea arriba lo habréis visto pero donde hiciste 17 si hubiera 17 si hubiera 17 es la época en la que trabajó Kircher y una lente delante delante o sea como una lamparita es como una caja de latón o de madera arriba una chimenea para que saliera el humo evidentemente y delante una lente y enfrente una lente para poder proyectar en el fondo era un protoproyector de manera que si tú interponías en la lente imágenes translúcidas dibujadas en un cristal algo transparente un cristal transparente conseguías proyectar eso las primeras linternas mágicas eran de muy poquita luz prácticamente una vela la imagen que proyectaban era enormemente difusa pero con el paso de los siglos esto lo diremos rápido llegaron a convertirse en enormemente complejas y hacerse espectáculos de linterna mágica combinando hasta seis proyectores de linterna mágica con imágenes que se superponían a veces eran lineales y verticales una para los fondos otra para un personaje otra para otro pero tú ibas superponiendo cristales pintados y eso se reflejaba o los movías de la animación tradicional que tú tienes a los pica piedra corriendo sobre un fondo fijo y eso todo eso está proyectado o incluso hacían encadenados porque si tenías a un personaje con una postura y otro que muestra la desaparición de ese personaje o ese personaje al que se le caen los brazos o ese personaje en invierno lo que sea y consigues que dos lámparas muestren la imagen bien calibradas en el mismo sitio si apagas una a la vez que enciendes la otra generas una sensación de fundido encadenado que genera efectos estamos hablando de cine ya bueno es que llegaron a hacer espectáculos por ejemplo como las fantasmagorías que eran complejísimos es decir yo no sé si querría ver ahora mismo espectáculos de praxinoscopio que hicieron ni siquiera el kinetoscopio de Edison del que hablaremos pero sí que querría ver las fantasmagorías de la época esas combinaciones esas combinaciones de música y sonido proyectando imágenes incluso en humo porque el humo era suficientemente denso como para captar esas imágenes para hacer apariciones de diablos encerrando a gente en un sitio oscuro y generándoles además sensaciones y en fin llevando su cerebro a ver incluso lo que no ven combinando sonido imagen de forma a veces cíclica a veces narrativa creando espectáculos absolutamente fascinantes en el siglo XVIII finales del XVIII principios del XIX en Inglaterra ya entrando en la época victoriana en Inglaterra esto era un furor absoluto en los teatros los teatros se llenaban para ver esas proyecciones de de fantasmagorías que eran bueno pues también coincide con el obviamente con la revolución industrial lo que hacemos en cuanto a aparecer a clase media es empezar a creer cada vez más en el más allá en la muerte todas esas todas esas cosas entonces se junta todo esto con esa corriente que hay de la adivinación el tarot todas estas los mediums etcétera y aquello era que no podías entrar en un teatro del western en el que donde se estuviera representando claro porque además llega la industrialización y eso permite también que los movimientos de las placas puedan ir las placas montadas como en como en unas cadenas y que tú puedas mover esas placas ya muy cerca de lo que lo que va a ser el movimiento de los fotogramas mecanizarlas sin romperlas porque el cristal era muy frágil esto al final era un espectáculo como ha sido siempre el cine de feriantes y de gente que lo que quería era quedarse de gente que no quería trabajar Javi y eso es bonito es bonito es una constante la vida y ahora es cuando todo va a eclosionar porque ya lo tenemos todo tenemos el ansia de representación del movimiento tenemos la interposición técnica para poder representar la realidad de la forma más fidedigna posible tenemos el invento de la fotografía y tenemos por fin la proyección que es a partir de la linterna mágica o incluso otros espectáculos como el diorama o el panorama en el que se proyectaban determinadas vistas de una ciudad muchas veces combinadas con movimientos distintos en cuyo interior se ponía la gente a pasear como si estuviera rodeada de un jardín virtual eso en las exposiciones universales se hacía muchísimo proyectaban cosas tú entrabas en un lugar grande y veías todo eso un paso decisivo que es el que decía Juan pero que no es el cine aunque haya entrado en esa pelea cinematográfica que es el de Edison y no tanto el de Edison como su ayudante Dixon él tenía una legión de ayudantes y luego él se quedaba con las patentes pero en fin eran sus ayudantes muchas veces los que desarrollaban los inventos como es normal por otro lado en una empresa de esa magnitud esas se quedan con las cosas nadie es que funciona así esto no es un malvado en la cima de no sé dónde esto funciona así muy bien y entonces hacen algo que sin embargo filosóficamente es completamente diverso a lo que conocemos ahora como cine aunque se parece mucho al cine porque tiene que ver también con esa película flexible que ya permite capturar esas fotografías que decía Juan con esa película de Eastman que es la que después se convertiría en canon y la que se usaría la decoda con perforaciones además cuadradas muy parecidas a las del celuloide actual pero que tenía una particularidad para empezar eran muy cortitas inevitablemente pero ya no eran movimientos cíclicos y alguien hacía monerías durante un minuto pues esas monerías se veían fuera un señor persiguiendo a otro un gato haciendo cosas o alguien cayendo eso ya se veía pero era exhibición individual se veía por un visor en cabinas individuales el kinetoscopio el kinetoscopio en Atocha hay un sitio donde también tienen unas cabinas individuales si pero yo estaba ahí y no son así y sabéis por qué era individual porque igual que pasó con la pelea con Tesla con la corriente continua y la corriente alterna y él apuesta por una y resulta que gana la otra a pesar de que él pelea lo máximo posible para que no sea así en este caso él apuesta por la visión individualizada porque dice si cada uno ve su propia película pagará más gente claro cada uno se tiene que llevar un kinetoscopio a casa que le pudo la ambición a Einstein le pudo bueno le pudo la cultura de esto de lo individual que decíamos antes lo americano probablemente así es pero esa carrera de países que en realidad no están compitiendo entre sí simplemente es la evolución de la ciencia en paralelo en la misma dirección hasta conseguir solucionar este problema pero Rodrigo ya tenemos la película ya se puede ver la película ya solo hay que proyectarla Rodrigo estamos ya ahí dos minutos en dos minutos haría falta que en dos minutos Edison y quien sea y Lumiere haría falta proyectar esa película que inventa el cine por favor Rodrigo acelera Rodrigo trata de arreglarlo por Dios fíjate a todos los que tenemos aquí en Francia tenemos a Leguat tenemos a León Guillón Boulis tenemos a Reynaud de quien ya hemos hablado a Demení finalmente a los Lumiere ahora llegaremos a eso en Inglaterra vamos tenemos a Robert William Paul y a Birt Acres tenemos a gente distinta en Estados Unidos tenemos a Jenkins con su fantascopio a Thomas Armat tenemos a Herman Kassler y tenemos a William Dixon que es el ayudante que ha hecho el kinetoscopio que hace inicialmente el kinetoscopio que en el futuro ya después de los Lumiere proyectará y se llamará vitascopio y luego el biograph que eso es otro tema y en Alemania muy reivindicado evidentemente por los alemanes tenemos a Skladanowski a más Skladanowski que hace lo que él llama el bioscopio que era por otro lado mucho más complejo porque captaba todas las imágenes pero luego las tenía que reconstruir cortándolas a mano pegándolas en una banda y después proyectándolas en fin todo era mucho más complejo pero tenemos a los Lumiere que eran fotógrafos profesionales que eran empresarios profesionales que eran fabricantes profesionales y que resuelven un tema muy ayudados por un español no vamos a hablar ahora en profundidad del padre Mariano de Mariano Díez pero la gente que escuche si quiere aquí hay dragones sobre allí se van a enterar sobre la invención de Mariano que resuelve un problema fundamental mucha gente habla del padre Mariano como el verdadero inventor del cine con el sechavinismo habitual no, el padre Mariano no inventó el cine el padre Mariano era un sabio también multidisciplinar que anticipó la invención de muchos desde el plano teórico de muchos elementos pero que resolvió un problema que era fundamental y por el que se peleaban todos estos que era el paso de la cruz de Malta sincronizado con el paso de película la cruz de Malta para el obturador es como el nombre define todos tenemos en la cabeza una cruz de Malta esas cuatro aspas similares que giran por delante de la lente obturando la imagen y desvelándola obturándola desvelándola obturándola abre cierra como la luz estroboscópica pero delante de la lente eso es y eso hay que combinarlo matemáticamente que era la madre del cordero y no lo resolvían con el paso de la película la película tiene que moverse mientras la cruz de Malta tapa la imagen si no solo verías una imagen en negro cuando la descubre la imagen tiene que estar quieta porque si no quedará borrosa al volver a taparse volverá a pasar la imagen y la cruz de Malta volverá a taparla después pero esto 24 veces por segundo lo tiene que hacer inicialmente eran 16 imágenes en todo caso como dependía de la manita iban entre 16 y 40 imágenes pero en fin solían ser de una media unas 16 20 imágenes por segundo si tenía mucha prisa movía la mano muy rápido y el padre Mariano fue el que determinó la fórmula matemática que por fin desentrañaba la combinación entre la cruz de Malta y el paso de película que si no habría hecho imposible el cine que no es lo mismo que inventar el cine y los Lumière se enteran de lo del padre Mariano y dicen que los Lumière hacen una cosa mucho más interesante además de eso que es simplificar todo el proceso y consiguen que la misma maquinita que ellos llaman cinematógrafo ahora ya nos parece normal cinematógrafo pero esto es simplemente una combinación de palabras griegas como todos los demás inventos cinema y o sea de movimiento y foto ¿no? así es le llaman cinematógrafo y el cinematógrafo sirve tanto para capturar imágenes como para hacer copias de imágenes y crear positivos como para proyectar imágenes y además tienen la fuerza y el músculo para poder reproducir todo esto y además como esto es una proyección se convierte en un espectáculo colectivo que es lo que define también el cine y además su vocación no solo es documental sino muchas veces narrativa ahí es donde todo eclosiona después de varias fases previas en congresos en la noche del 28 de diciembre de 1895 en el café indio de los capuchinos la noche del 28 de diciembre de 1895 en el café de los capuchinos se inventó el cine los hermanos rubia hicieron la primera proyección de una o varias películas después de todos esos señores dejadas de todo hubo cine la alegría por favor y lo bonito que es pensar que esto es el camino de siglos para llegar hasta hasta el lugar que lo hizo posible pero es que hay que pensar también que sigue siendo un milagro cada vez que vemos una película cada vez muchísimas gracias por estar aquí gracias al espacio Fundación Telefónica nos vamos al cine al cine ha estado con nosotros Rodrigo Cortés hola hola Javier Canzano vamos y Juan Gómez Jurado y Arturo González Campos nos escuchamos en el próximo Todopoderoso muchas gracias ay que emoción yo pensaba que no se inventaba el final y Arturo González